El Instituto de Defensa Legal presenta No hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación No, 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 no hay Derecho, no, no, no No, no, no ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes Muchas gracias como siempre por acompañarnos Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes Información, análisis sobre los temas que seguramente A usted como a nosotros nos interesan, a usted como a nosotros nos preocupan A usted como a nosotros muchas veces nos indignan Muchas gracias por todas las mañanas también contribuir A fortalecer nuestro punto de vista con los excelentes y muy informados comentarios Que nos ponen ahí en las redes sociales Donde habilitamos un espacio para intercambiar estos puntos de vista Agradezco como todas las mañanas En primer orden a mis colegas, amigos y amigas de IDL Radio IDL Radio como ustedes saben es parte del IDL El Instituto de Defensa Legal Y produce el programa Hace que todos los días pueda usted tener esta alternativa Que busca combinar un buen periodismo Con una manera ojalá sencilla Para poder entendernos entre los puntos de vista que expresamos Y por cierto los que usted va construyendo con el transcurrir de las horas Muchas gracias por la producción del programa Y por la difusión en su tremenda plataforma IDL Radio está en la red nacional de IDL Radio Que integra un grupo importantísimo de radioemisoras en todo el país Que están transmitiendo en vivo y en directo el programa También a todas las radioemisoras que transmiten de manera diferida Un saludo muy especial por el esfuerzo que me consta Hacen para poder cumplir con ese objetivo Gracias también a los canales de televisión Que se suman a la transmisión del programa Y por cierto como hoy a otros medios de comunicación Que toman parte de lo que nuestros invitados comentan Aquí en este espacio En la cobertura que le hacen a los temas Que consideran son los más relevantes de la jornada Gracias también a nuestros amigos y amigas de la mula Y de útero.p Que todas las mañanas Y estamos muy muy contentos Complacidos y agradecidos de esta alianza Que hemos con el tiempo venido fortaleciendo Por la difusión del programa Gracias también a otros medios o plataformas Que comparten el programa Lo que nos permite por cierto Llegar a distintos lugares A usted amigo y amiga que nos escucha en las regiones Que nos escucha fuera del país Que nos escucha aquí en Lima No solo por su compromiso de escuchar Que para nosotros ya es realmente un honor Sino también por compartir el programa Y por hacernos llegar sus comentarios Muy muy útiles Muy interesantes Y las sugerencias que por cierto tomamos Con mucha responsabilidad Y con mucha humildad Soy Blatzer Tuesta Y como todas las mañanas Voy a compartir con ustedes este espacio Voy a dirigir a ustedes Que para mí es realmente un privilegio Y un honor Ayer el presidente de la República Martín Vizcarra Tomó una decisión Y esa decisión creo que es Y va a ser valorada Por la mayoría de la población Porque encarna el malestar Y la eliminación ciudadana Por el mal comportamiento de los políticos Sobre todo aquellos que están En el Parlamento de la República César Hildebrand En una como siempre magnífica Columna en el último O en la última entrega De Hildebrand en sus 13 Hacía en sus columnas matices Una afirmación Que venía acompañada De algunas alternativas Pocas, dos alternativas Que el presidente tenía En un escenario de crisis de esta naturaleza Crisis que dicho sea de paso Ha sido producida Ha sido generada Por la pretensión Del fugiaprismo En el Parlamento de la República De lograr a como dé lugar La impunidad Que por cierto Se les ha venido desvaneciendo A propósito del control Que han venido perdiendo Directamente en el propio sistema De justicia Y han visto que el Congreso Donde todavía Tienen una mayoría Es el escenario Para penardear la lucha Contra la corrupción Y por cierto Traerse bajo toda iniciativa Que pueda Estarse encaminando Para adecentar El país Ellos no pueden vivir En un escenario Por cierto Que tenga esas características Y ese es responsable Y lo ha venido Haciendo De una manera sistemática Ya yo en otro momento Ha dicho Que lo que en los 90 Fue el verbo Disolver Hoy para los Fujimoristas Se ha convertido En el verbo Obstaculizar Obstruir Petardear Boicotear Y por cierto Dejar de lado Todo lo que La mayoría De la población Aspira En torno a que Sus condiciones Cotidianas Mejoren Y eso no ha sido Posible en buena medida Porque el Congreso Se lo ha Claramente impedido Entonces el Presidente De la República Y hacía referencia Yo al artículo De César Gildebrand César decía lo siguiente Presidente de la República Martín Vizcarra Usted tiene Solo dos alternativas No tiene una tercera No tiene el rubro Todas las anteriores Tiene solo dos O se convierte En un estadista O termina siendo Un monigote Es decir una persona Que baja la cabeza Frente al abuso Y la prepotencia De quienes han venido Tratando de bulearlo Durante todo este tiempo Y es verdad Con una participación La verdad Bastante disminuida Suya En torno a lo que Había venido sucediendo En los meses anteriores Cuando la iniciativa Política Estaba al parecer En sus planes Pero el Presidente De la República Después de haberlo pensado Y entiendo Hasta inclusive Después de haber No estado tan de acuerdo Con la mayoría De sus ministros Que le plantearon La cuestión de confianza Decidió y optó Por ese camino Decidió ser Presidente de la República Nuevamente Tomar las riendas Del país Y hacerle frente A los encubridores De mafias Porque no se les puede Llamar de una manera Distinta A quienes blindan De una manera Burda y abierta A quienes Claramente están Relacionados Con relaciones criminales Y cuya responsabilidad Concreta Ya el sistema De justicia En algún momento Determinará Pero el Congreso Ha impedido Siquiera que se inicie En esos procesos De investigación Lo que termina Siendo Sin lugar a duda Y ojalá Después del 2021 Eso que le genera Malestar Y temor A Mauricio Mulder Se concrete Y sean sometidos Al sistema De justicia Por encumplimiento Real Que es lo que Claramente Creo yo Están haciendo Y no se puede Justificar Un comportamiento Que vaya Contra la ley Y que obstaculice La justicia Como parte De la deliberación Protegida De los congresistas En torno a Su accionar Y su conciencia Eso no puede Ser posible Blindar A quienes pueden Ser delincuentes O no Relaciones criminales No está Protegido Por lo que Es la inmunidad O el comportamiento De un parlamentario O parlamentaria En el marco De su actuación De fiscalización O de libre deliberación No está Protegido Y eso tendrá Que verse después Ya en las esferas En las esferas Perdón Judiciales Pero ese es El Congreso De la República Que ha estado Haciendo tanto daño El presidente Optó Por tomar Otra vez Las riendas De este asunto Y lo hizo Creo yo Combinando varias cosas Una primera Tratando de recuperar La confianza De la gente Él sabe Que si esa confianza Sigue cayendo Cosa que ha venido Sucediendo De manera sistemática En los últimos tiempos Y él deja De tener el respaldo Popular Él se convierte En un holograma Él no existe Él es un fantasma Él realmente Ya no podría Hacer absolutamente Nada Porque no fue elegido Como presidente Porque no tiene bancada Porque no tiene partido Y porque Los moquehuanos Le quedan chicos En términos De la correlación Política Que tiene que generar Para hacer las cosas Y profundizar Algunas reformas Entonces La única manera De que Vizcarra Pueda sostenerse En el tiempo Es en un apego Responsable Y no demagógico Con lo que La gente Indignadamente Está pidiendo Y la gente Está pidiendo Nada más Ni nada menos Que la podredumbre En el Congreso Sea erradicada Y esta expresión Nefasta Que en el Congreso Ha venido haciendo De tanto daño Al país En los últimos tiempos Sea abiertamente En términos políticos Digo Desechada Para que Ojalá Una renovación Pueda darnos Algún nivel De expectativa En torno a que Esto puede cambiar Y para eso Es central La reforma política Para eso Es central Impulsar Esta política Pública Nacional Que es respaldada Por la mayoría De la población En nuestro país El presidente Ayer Se ha hecho Responsable Y se ha hecho cargo Y ha querido Ponerse nuevamente A la cabeza De esa indignación Ciudadana Y creo que va a tener Éxito en los dos sentidos En el interés Y el empuje Que necesita Para que la reforma Se haga Y por cierto En su popularidad Que ha venido Disminuyendo Y creo con esto En algo va a recuperar Porque hoy día Nada más despreciable En el país Que el pésimo comportamiento De estos blindadores Que se han convertido Ya en chalecos De la corrupción Digo yo Sin duda alguna Y el presidente Ha apostado por Ponerse delante De la gente E impulsar Estos cambios Pero también Ha hecho Ayer Y esto me parece Todavía estoy En las formas Y en lo que puede estar A la base De esta legitimidad Que busca conseguir El presidente De la república Ha hecho una jugada Política Muy interesante Que se le veníamos Exigiendo Y digamos Proponiendo Aquí en el programa Y en otros medios También De manera insistente Que después De la nueva Correlación Política En el país Producto de las elecciones Democráticas De octubre Del año pasado Tenía que buscar Aproximarse A las regiones Para tratar De construir Una agenda nacional Que tenga Legitimidad Inclusive De forma Por el origen Que tienen los gobernadores Habida cuenta Que el Congreso Obstruye Él no tiene Un partido Y el ejecutivo Es digamos Poco consistente En términos De lo que se requiere Para sostener O sacar adelante Reformas La legitimidad De los gobernadores Podría de alguna manera Robustecer Esa legitimidad Personal Y presidencial Y el propio ejecutivo Y ayer Ha aparecido El presidente Al anunciar La cuestión de confianza Con su gabinete El ejecutivo Sin duda Que él comanda Que él dirige Que él lidera Y los gobernadores Regionales Que han estado Representados Ellos Directa Y personalmente Y por cierto Encabezando Esta Utilidad Delegación El presidente De la asamblea De gobiernos regionales El señor Mesías Guevara Que además No solo ha sido Congresista Sino que es presidente De uno de los partidos Más tradicionales De nuestro país Que es Acción Popular Y que en consecuencia Con lo que él había Planteado Siendo congresista De no ir a una reelección Pues fue a Una elección difícil En Cajamarca Y logró hacerse Del gobierno regional Entonces el presidente Busca su legitimidad Con la gente Y busca un soporte En las autoridades Regionales Que ojalá sirvan Para demostrarle Al Congreso De la República Que si bien es cierto Es un poder del Estado Que hay que Ponderar Que hay que respaldar Que hay que Por supuesto Siempre tratar De proteger Ellos mismos Lo que han venido Haciendo Con su accionar En los últimos tiempos Es desacreditarlo Y convertirlo En algo que la gente Empieza a creer Y eso no hay que Alentarlo Que es Digamos No es indispensable Al contrario Hay que recuperar El Congreso De quienes nos han robado De quienes por cierto Se quieren No porque no tengan La legitimidad popular Porque es una responsabilidad Ciudad también De haber votado por ellos Pero no se les ha elegido Para hacer lo que le haga La gana se les ha elegido Para que puedan Velar por los intereses nacionales Y ojalá Representar Es decir En la disputa En el escenario de disputa Sobre la representación Ya que el Congreso No representa a nadie El Presidente Ha optado por Jugar en una cancha mayor Y hacerse de esta O de este soporte político Cosa que me parece No solo Democrático Sino Políticamente Inteligente Ha querido abrir La cancha Para poder Plantear esto De una perspectiva Por cierto Más nacional El Presidente Va a presentar Hoy día La cuestión de confianza El procedimiento Es muy sencillo El Presidente Del Consejo de Ministros El señor Salvador del Solar Que entiendo Ha sido uno de los Que más énfasis Le ha puesto A esta posibilidad Que al final Se ha terminado Materializando Tiene que llevar Este pedido Al Congreso Y luego Tiene que ir A sustentarlo Ante el Pleno Y ahí El Pleno Queda Del Congreso En la disposición De votar A favor o en contra Del pedido de confianza Y ahí Hay algunas cosas Que son importantes O que son interesantes Y que Han abierto En algunos casos Debates atendibles Pero en otros casos Falso debates Que son parte De la estrategia De manipulación De los Miembros del Congreso Estos tristemente Conocidos como Ganapanes Que ya se han puesto Nerviosos Porque pueden quedarse Sin trabajo Antes del 2021 Cosa que Me imagino Será muy difícil De revertir Para algunos De sus actuales Integrantes Que la verdad No sea que Podrían Dedicarse Si eso Prontamente Ocurre Porque el presidente De la república Puede disolver El Congreso O puede cerrar El Congreso Desde una perspectiva Abierta Y claramente Constitucional Sin romper Ningún principio Que la Carta Magna Claramente Y minuciosamente Ha establecido Para defenderse En situaciones Donde La confrontación El ataque La beligerancia Y claramente El boicot Han marcado La pauta De otro poder Del Estado ¿Qué cosa es Lo que va a pasar? Va el presidente Del Consejo de Ministros Pide la cuestión De confianza Y acá Se ha abierto Digamos Un falso debate Se dice que En realidad Esta sería La primera cuestión De confianza Que pide El gobierno Y por lo tanto No podría Si es que se lo niega Cerrar el parlamento Porque No se cumpliría Con el requisito De la doble confianza Negada Eso es Falso Eso no es verdad Es tan cierto Y digamos Es tan falso Que El presidente Vizcarra No fue elegido Para presidente El presidente Vizcarra Fue elegido Para vicepresidente Del señor Pedro Pablo Kuczynski El presidente De estos cinco años Que están vigentes Era Pedro Pablo Kuczynski Al irse Al renunciar Antes de que lo vaquen Porque ya su situación Era insostenible Lo que sucede Es lo que la constitución Claramente establece Es una sucesión Constitucional Esto vamos a explicarlo Porque si Karina Beteto O Becerra Están escuchando De pronto va a ser Un poquito complicado Suceder No es cierto Significa Generar un acto Donde cuando algo sale Otro Digamos Asume esa función Del que ha salido Es decir Lo sucede No lo reemplaza Lo sucede ¿Por qué? Porque hay una línea Que hay que continuar Y hay que Por supuesto Garantizar Se pueda cumplir Porque si no Hay una ruptura Por supuesto Constitucional El presidente Vizcarra Asume La presidencia Martín Vizcarra Asume la presidencia Porque el presidente Se va ¿Y cuál es la función Del vicepresidente? ¿El vicepresidente O los vicepresidentes Tienen oficina? No ¿Tienen alguna función Concreta De gestión Del ejecutivo? No ¿Para qué sirven Los vicepresidentes De la república? Solo sirven Para dos cosas Para reemplazar Al presidente Cuando se da de viaje O dos Cuando el presidente Se muere Lo vacan Renuncia Lo Reemplazan Lo sucede En el cargo Por lo tanto No es que hay otra elección No es que se nombra Al presidente Al vicepresidente Como presidente Lo que se hace Simplemente Lo sucede Entonces Como son parte De un equipo Que además Se elige En una fórmula Que a su vez Va a acompañar De la elección De la elección Congresal Por lo tanto Es el mismo Gobierno Ahora que Vizcarra No haya querido Asemejarse Aproximarse Aparecer cerca De la primera parte Del gobierno Donde él fue vicepresidente El presidente Era Vizcarra Ese es un hecho Político Pero el hecho Constitucional Que había una sucesión Y Vizcarra Es el presidente De este regio De estos cinco años Por lo tanto Lo que pasó En la primera parte De ese gobierno Cuando Pedro Pablo Kuczynski Lo lideraba Se convierte En una cuestión De confianza negada Cuando se la negaron Al premier Zavala Y esta por cierto Es la segunda Y eso es un asunto Que me parece Tiene que ser Así Claro Se ha abierto Un falso debate Y algunos Constitucionalistas Algunos que saben Por cierto Y pueden Doctinariamente Tener un punto de vista Distinto Otros que dicen saber Pero que son muy funcionales A esta mayoría En el Congreso De la República Y que incluso Había que revisar Cuánta aproximación Concreta han tenido Con el Congreso Producto de opiniones Que han dado Consultorías Que han hecho Porque hay que revisar Eso también Para que vean ustedes Que la relación A veces No solo es Política o ideológica Sino también contractual Pero bueno Entonces Lo que tiene que pasar Es que es la segunda Voto de confianza Y por lo tanto Si se la niega El presidente Tiene Tiene No la obligación No tiene El mandato expreso Tiene la posibilidad De cerrar El Congreso De la República Puede no hacerlo Puede no hacerlo No está obligado Pero evidentemente Si tienes un Congreso Que lejos de representar Se ha convertido En una barra brava Efectivamente Lo que tú tienes que hacer Es ver si eso Le conviene al país O no Cosa que Por lo que hemos visto Hasta ahora No le conviene Entonces el presidente De la República Está en esa situación Pero qué cosa pasa Si es que El presidente De la República A través de su primer ministro Van a hacer cuestión De confianza Y el Congreso Se la niega Porque dice que No es la primera Entonces se va a armar Todo un debate Y ahí podemos estar En un escenario Como Nuestra Jara Ha planteado Y con razón Abierto una discusión Sobre qué cosa va a pasar Si no se la quieren otorgar O si no se la quieren negar O no asumen Que es un escenario Para una cuestión De confianza Y que no es la segunda vez Por lo tanto No podría tener La consecuencia Del cierre del Congreso Y el presidente Si lo cree Se la niegan Y finalmente Cierra el Congreso Podemos estar En una competencia De yo cierro Y yo te baco Y ese es un asunto Que puede terminar Siendo peligroso Pero para mí El asunto es clarísimo El presidente Puede cerrar el Congreso Si es que le niegan La confianza Y ese es un asunto Que los que muestras Ya están trabajando Y quien es el vocero Principal De esa arremetida Contra el presidente Para tratar De generar Un ambiente Eso sí Claramente golpista Para abacar Al presidente De la República Es nada más Ni nada menos Que el amiguis De César Y Nostroza Pariachi El ex ministro De justicia El señor Salvador Eresi De ese lado No porque tengan La razón Sino porque Puedan imponer A la bruta Su razonamiento Que no necesariamente Está marcado En el sentido común Y menos en la constitución Que por supuesto Los fujimolistas Están como un estropajo Puede generarse Por ahí Una nueva Confrontación Pero el presidente Tiene esa legitimidad La constitución Tiene y abre Esa posibilidad Y además Creo yo Que era necesario Un escenario Donde tú no podías Seguir dialogando Con un Congreso De la República Que cada vez Tenía una actuación Por supuesto Más despreciable Como ya he dicho En otras oportunidades Cómo convence Esa Rosa Bartra De que la constitución No es un estropajo Que digamos La decencia Es un asunto Que debería ir De la mano De la política En fin Uno podría poner Varios ejemplos Que en el Congreso Lamentablemente Con el tiempo No se han revertido Entonces lo que va a pasar Y eso es lo que corresponde Es que haga la cuestión De confianza Y se la niega Cosa que no necesariamente Está dicho tampoco Porque estos anapanes Yo digo Van a quererse ir Antes De lo que ya habían Hecho en sus cálculos Porque ahorita Ellos no están Mirando la constitución O viendo el reglamento Del Congreso Para la discusión Que van a dar En el Parlamento Están viendo Su calculadora Para ver si Con lo que en este tiempo Se han metido al bolsillo Algunos sin hacer nada Le va a alcanzar Para llegar al 2021 O prefieren quedarse A como dé lugar Y seguir digamos Llenándose El bolsillo Sin contribuir A los intereses Mayoritarios Que el país reclama Entonces ese es un tema Político que también Se va a tener que ver Por supuesto ¿Qué cosa ha planteado El presidente del gobierno? Porque ese es otro tema No se puede plantear Una cuestión de confianza Sobre decisiones Que ha tomado el Parlamento Y que están En su Mandato expreso Y que son producto De la lideración En base A su saber entender O a su conciencia Esto porque El presidente de la República Y con razón Y representando Diría yo A la mayoría De ciudadanos Y ciudadanas Ha dicho Que está mortificado Porque como han blindado A Chávarri Es una vergüenza Y yo creo que eso No solo es cierto No solo es verdadero Sino que eso Ha golpeado mucho A la gente Porque no puede ser Pero ojo 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 El presidente de la República Ha dicho que La confianza La va a plantear Porque tampoco La puede plantear Si la puede plantear Por proyectos Si la puede plantear Por cambios Que consideren Se tienen que hacer En el marco legislativo Pero tiene que estar Todo esto Enmarcado ¿No es cierto? En torno a una política Que el gobierno O el ejecutivo Considere Sustantiva Esencial Determinante ¿No? Imperiosa Y ha dicho el presidente Que ese marco Es La lucha Contra la corrupción Y el fortalecimiento Institucional Y que los proyectos Que ha presentado Para la reforma política Son el sustento principal Para que esas cosas Puedan funcionar Y por lo tanto Ha planteado Que cinco son los proyectos Que él considera Tienen que ser aprobados Uno Que la inmunidad parlamentaria No se convierte en impunidad Que las personas condenadas No puedan ser candidatas Que cualquier ciudadano Y ciudadana Puedan participar En la selección De candidatos De las elecciones Políticas A través de elecciones internas Eliminar el voto preferencial Y garantizar la participación De las mujeres Con paridad y alternancia Y prohibir el uso Del dinero sucio En las campañas Estos cinco De los doce Que ha presentado El presidente dice Que son cuestión de confianza Si no las aprueba El presidente puede cerrar El congreso Así de sencillo Ahora Que horror Eso es una presión El congreso No tiene Es una mesa de partes Si No es una mesa de partes Pero tampoco El congreso Es el espacio Para Traerse abajo Las políticas Del gobierno Entonces lo que tiene que hacer Es discutir Sin desnaturalizar Lo planteado Por el ejecutivo Pues plantear Una salida A estos problemas Que el presidente Está planteando Y van a tener un plazo Porque los plazos De la reforma Vencen dentro de poco Para que puedan aplicarse En el propio proceso electoral Si no se hace El presidente Tiene el legítimo derecho De decir Este congreso No sirve Está obstruyendo Y vamos a cerrarlo Ya está Pero estos son Los cinco puntos A mí me extraña Que el presidente No haya incorporado En esos puntos Otro asunto Que me parece fundamental Y tiene que ver Con dejarse en efecto La exigencia De las firmas Para la inscripción De nuevos partidos políticos Porque finalmente Se ha terminado siendo El principal obstáculo Para la participación ciudadana En un gobierno democrático O en un estado Constitucional de derecho Donde elegir Y ser elegido Debe ser un derecho fundamental Que debe ser respetado Pero hoy día No puede ser así Porque tú tienes que invertir Y mover una maquinaria Digamos millonaria Para conseguir firmas Formalmente Para inventarlas Para lo que sea Y finalmente Inscribirte Y tener un logo Y puedes negociarlo Cada cinco años Ese es un asunto Que yo extraño Y que no está En los cinco puntos Y me parece que es esencial Pero con los cinco Que ha plantado Ojalá que se pueda avanzar En alguna de estas materias El presidente Está haciendo cuestión De confianza Por estos cinco proyectos Lo de Chávar Es una exhortación Lo de Chávar Le ha dicho Es una vergüenza Al Congreso Le pido Ha dicho Que revise esa decisión Y que vuelva a verla Pero no ha dicho Que va a ser cuestión De confianza con eso Va a ser sobre los proyectos Que están vinculados Además Lo de Chávar Sí por cierto Contradice la política De lucha contra la corrupción Del gobierno Y por lo tanto Un argumento legítimo También puede ser De que eso obstruye La posibilidad De construir Un país Sin corrupción Pero los cinco proyectos Son los que Sin duda Va a llevar al debate Y el Congreso Tiene que inmediatamente Ponerse a discutir Y eso es lo que Esperamos Todos los ciudadanos Pueda centralmente Hacerse En los próximos días Y si no No solo tiene Una legitimidad No solo tiene De ambos la razón Si no va a tener El respaldo Manitorial de la gente Que va a cerrar El Congreso De la República Y ahí uno puede entrar Ya al asunto Más político En torno a Qué consecuencias Eso puede tener Los que en realidad Promueven la impunidad Y quieren que Las cosas Se mantengan como están Y que el fugiaprismo Siga perturbando La lucha Contra la corrupción Dicen que Esto es el anuncio De un golpe de Estado Y que vamos a entrar A una situación La verdad Incierta No necesariamente Porque si El presidente Cierra el Congreso De la República Se queda trabajando En la comisión Permanente Del Congreso De la República Cuatro meses Se convocan Nuevas elecciones Y después de Ese tiempo Se tiene un nuevo Congreso Que va a cumplir El mandato De este saliente Y termina El 2021 Y se ha abierto Otro debate Ahí en torno A quiénes podrían Postular en este Y quiénes podrían Postular en 2021 Y hay algunos Que se están acomodando Ya diciendo Que los que hoy día Están Podrían elegirse El 2021 Cosa que yo En lo personal Creo que no es así Porque lo que ha mandado El referéndum En el último Proceso electoral El último referéndum Apunta en una dirección Distinta Pero ese es un debate Político Y algunas A las relaciones Políticas Han anunciado Su No solo respaldo A la cuestión de confianza Sino el Frente Amplio Por ejemplo Ha dicho Que no le va a dar La confianza Porque consideran Que este Congreso Tiene que cerrarse De todas maneras Vamos a ver Cómo se mueven Otras bancadas En los próximos días Y cuáles van a ser Las voces Que seguramente Van a empezar A ganar terreno En el debate Para ir identificando Hacia dónde va a ir El desenlace Pero lo que ha hecho El ejecutivo Es perfectamente Constitucional Está enmarcado En un estado Constitucional De derecho Y sirve Para situaciones No como el señor Blume Está diciendo Ayer Una vez más El señor Blume Que es presidente Del Tribunal Constitucional Ojo El señor Blume Es presidente Del Tribunal Constitucional Y él tiene que ser Consciente Que esa es su labor Actual Él no es En este momento El abogado De Carlos Burgos Él no es El abogado De varios Alcaldes De Chipún Callao Él no es Digamos El mentor De la hija De Nostra Zapariachi Que trabajó En el Tribunal Constitucional No Él es el presidente Del Tribunal Constitucional Y él ha salido Que hay que evitar La confrontación Que esto es una medida Que no debe darse Que no hay que interferir En lo que hace Otro poder del Estado Es decir Dando una argumentación Para favorecer La interpretación Fugia Prista Que lo que busca Es que El presidente Y el ejecutivo No se defiendan De la actitud Prepotente Y beligerante De un Congreso De la República Que ha sido El que ha generado Esta crisis No vaya a ser Cosa que me decían Ayer Propia gente Que trabaja En el Tribunal Constitucional Inclusive algunos Que trabajan Con el señor Blume Que el compromiso Al que ha llegado Con ciertos sectores Del Congreso Es que no elijan A su reemplazo Ya durante este Periodo gubernamental Y eso seguramente Lo mantiene Bastante activo Para favorecer Ese punto de vista Ya con la prisión Preventiva Tuvo Algunas afirmaciones Que me parecen Totalmente Impertinentes En términos De que el tribunal Puede ser La instancia Donde se dirima Y observan Algunos temas Pero salir a decir Que la actación De algunos jueces Está exente De constitucionalidad Cuando dan Prisiones preventivas Es claramente Hacer no un papel Del presidente De tribunal Constitucional Sino de abogado De parte Como ayer lo vi En algunos medios De comunicación Dar argumentos Que la verdad A mi me parecen Bastante Llamativos Vamos a seguir En este tema Yo creo que lo que ha pasado Ayer Ha sido Un ejercicio democrático El presidente Ha dicho Se acabó El bullying Ahora Yo voy a plantarme La gente está conmigo Los gobernadores regionales Están conmigo La constitución Me da esta posibilidad Y a ver Cómo reaccionan Estos personajes En el congreso Que pensaban Que gritando Y haciendo Todas las barbaridades Que están haciendo Y protegiendo A claramente Gente relacionada Con organizaciones criminales Podían seguir haciendo Las suyas Hasta Arrinconar O acotar Al presidente De la república Y el ejecutivo El presidente Ha decidido Una vez más Porque es la segunda Vez que le pasa Optar por ser presidente Y ser presidente Significa Asumir la responsabilidad De liderar Esa indignación Y canalizarla Debidamente Vamos a ver Hasta dónde llega El presidente De la república Pero también habrá que ver Hasta dónde quiere llegar El congreso De la república Que ya hayan empezado A escuchar Algunos por supuesto Beligerantes Que hay que respetar La autonomía Otros empiezan A bajarle el tono Porque hay Diosito A qué se van a dedicar Si el congreso Se cierra Voy a una pausa Al regreso En un instante Va a venir a conversar Con nosotros El expresidente Del Tribunal Constitucional César Landa Me dicen que ya está En nuestros estudios Y él como de costumbre En su doble condición O triple condición El presidente Del Tribunal Constitucional Además un reconocido Constitucionalista Y profesor universitario Nos va a venir A dar una clase De derecho constitucional Sobre todo estos temas Que plantean Algunos debates Que por cierto Se tienen que dar Ojalá con responsabilidad Y con conocimiento Pero algunos falsos debates Que lo que quieren Es distraer La atención de la gente Vamos a una pausa Regresamos en un instante Ya regresamos en No hay derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Siga en sintonía de No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Estamos de vuelta aquí En No hay derecho Como lo había anunciado Ha venido a visitarnos Esta mañana El autor César Landal Como ustedes saben Es un reconocido Constitucionalista Profesor universitario Ha sido presidente Del Tribunal Constitucional Y participa Permanentemente Digamos En reflexiones Y debates Sobre Asuntos constitucionales No solo en el país Sino Pero también Muchos que felizmente Se dan Fuera del país Y ha tenido la gentileza Esta mañana Me hace una vuelta Por nuestros estudios Porque hay Que aclarar Algunas cosas Que se están discutiendo Yo digo Hay debates legítimos Que se producen En el marco De una situación Por cierto Inusual Como esta Pero a veces También Se procuran Debates O falsos debates Con el claro interés De generar Una duda Si es que lo que se está haciendo No se enmarca En la constitución Doctor Landa Que gusto saludarlo Buenos días Muy buenos días Gracias por venir A conversar Con nosotros Esta mañana El presidente De la república Ha optado ayer Por una Cuestión de confianza No es cierto Ha dicho Vamos a ir Al congreso de la república A tramitarla Porque consideramos Que en el marco De la defensa De una política pública Que es la lucha Contra la corrupción Y el fortalecimiento Institucional El congreso Lejos de colaborar Se ha convertido En un obstáculo Y ha dicho que Lo va a hacer En el marco De cinco proyectos Muy concretos De los doce Que ya había presentado Ese hecho concreto No es cierto Desde una perspectiva Estrictamente constitucional Tiene algún elemento Que lo pueda viciar Y que dé cuenta De que el presidente Está abusando De lo que puede hacer La constitución Ha previsto Bajo un principio democrático Que haya No solamente Separación de poderes Sino también Un principio de control Y balance de poderes Porque el poder Del estado Demana del pueblo Y se ejerce Este poder A través de sus autoridades En el marco De la cuestión De la ley Y precisamente La constitución Habilita al presidente De la república A poder plantear Una cuestión De confianza Ya sea de carácter O obligatorio Cuando se nombra Un primer ministro Que con su gabinete En 30 días Se presenta el congreso Presentando una política De gobierno Y medidas Para recibir el voto De confianza O rechazo Usualmente se ha dado Pero también está El voto de confianza Facultativo Cuando hay políticas Que son importantes Como la lucha contra la corrupción Y contra la impunidad Dado que en los últimos tiempos Se viene blindando Al exfiscal de la Nación Chávez De hechos ilícitos A vista y conocimiento De la población Que la mayoría parlamentaria Rechaza Que se inicie una investigación O la fuga Del parlamentario Donaire Que fue condenado Por el Poder Judicial Y de manera Ilegal Diría yo No obstante una sentencia Condenatoria Del Poder Judicial La mayoría parlamentaria Negaba respetar Esa sentencia Hasta que permitieron Una fuga Son muestras Entre otras De que no se está luchando Contra la corrupción Pese a que El pueblo El 9 de diciembre Planteó Mediante un referéndum Popular Con más de 80 85% De los votos La necesidad De reformar El sistema Político Judicial Que en esta telaraña De los Cuellos Blancos Con brazos En el poder Político Y empresarial Está haciendo tanto daño A la población Entonces el presidente Yo creo que como jefe de Estado Que personifica a la Nación Y en ejercicio De las potestades Constitucionales Y al pedido De la opinión Pública Ciudadana Pide pues un voto De confianza Sobre las reformas Políticas esenciales Que ha sustentado El día de ayer Ahora doctor Landa Pero quisiera ver Que tan comprensivo Es Digamos La institución Del voto de confianza O la herramienta Para que el ejecutivo Se defienda En una situación Que considera crítica O extrema Aquí lo que el presidente Dice Es Aquí hay El Congreso No está colaborando Con la lucha Contra la corrupción ¿No? Aquí le mando Cinco proyectos Muy concretos Que para nosotros Son fundamentales En nuestra política Eso es uno Y eso por ejemplo Se enmarca en la posibilidad El presidente Puede ser cuestión de confianza Con proyectos concretos Por supuesto Ya claro que sí Ya con proyectos En lo que han dicho Algunos ¿No es cierto? Para contradecir La actitud del presidente Han dicho Que el incorporar La decisión del Congreso En torno a Archivar El caso Chávar En todos sus extremos La inhabilitación En la posibilidad De que el sistema de justicia Lo pueda como cualquier ciudadano Someter a sus fueros Esa es una deliberación Esa es una deliberación Propia del Congreso En el marco Del saber y entender Y la conciencia Del congresista Y él no tiene por qué Digamos Rendir cuentas a nadie Y por lo tanto El presidente hace mal En incorporar eso A la cuestión de confianza ¿Se puede poner Como cuestión de confianza También una decisión Con esas características? Hay que señalar Que el Congreso De la República Hace dos años El Congreso Pretendió Limitar Cuál es El alcance Del voto de confianza Prohibiendo Al modificar su reglamento Que pudiera hacerse Sobre proyectos de leyes O tareas de control parlamentario Que estaban en curso Sin embargo Contra esa reforma Del reglamento Del Congreso Que tiene fuerza de ley Hubo una demanda De inconstitucionalidad Que el tribunal La resolvió En octubre del año pasado Declarando que eso Era inconstitucional Y más aún Dijo el tribunal O sea que la modificación De la constitución Vía reglamento Era inconstitucional Y no vale Y el tribunal Ha dicho Precisamente en esa sentencia Que el voto de confianza Dice Este tribunal Constitucional Encuentra Que la cuestión De confianza Que pueden plantear Los ministros Ha sido regulada En la constitución De manera abierta De modo tal Que abierta Es que puede plantearla Sobre políticas Sobre proyectos de leyes Y sobre medidas Concretas Por ejemplo El archivamiento Del caso de Chava El archivamiento También lo puede plantear Porque precisamente Esa es la demostración De cómo el Congreso No está Contribuyendo A lo que la población Y la ciudadanía Espera que es luchar Contra la corrupción Es decir Que se investigue No se le está condenando Entonces yo creo Que el propio tribunal Lo ha dicho En esa sentencia Que la iniciativa Por la cual propone El voto de confianza Es abierta Y un gobierno Obviamente actúa A través de proposiciones Legislativas Políticas Y también de medidas Concretas Como puede ser El rechazo Y la revisión En todo caso Por parte del Pleno El Congreso Porque eso Decidió la Comisión Permanente Que es una instancia No es el Pleno El Congreso Ahora porque Es verdad Doctor Landa Como usted Además ha puesto Los dos ejemplos Que tienen Digamos un denominador Común El caso Chava Y el caso Donaire En el caso Donaire Le negaron La posibilidad De que pueda ser Arrestado Después de haberse Determinado Su responsabilidad En sede judicial Y en el caso De Chava Que es un ejemplo Muy parecido Se impide Que se investigue Por lo tanto Los dos casos Puede el Presidente Claramente decir Son muestras De que ellos No están en la línea De fortalecer La política De lucha anticorrupción Por otro lado Hace dos semanas El Presidente Convoca a los voceros Parlamentarios A Palacio A concertar El debate De las propuestas De reforma política Para la población Está esperando ello Y al día siguiente En la Comisión De Constitución Se rechaza El proyecto De que la inmunidad Parlamentaria Pueda ser revisada Por la Corte Suprema O sea Es como una bofetada Al inicio de un diálogo Simplemente Desconociendo Que el Jefe de Estado No solamente El Jefe de Estado Y el Presidente de la Nación Sino también Que es el Jefe De la Política General Del Gobierno Dice la Constitución Es el dirige La Política General Del Gobierno O sea Construye la Política General Del Gobierno Y por lo tanto En esa potestad En el ejercicio De esa potestad Identifica Qué cosa está siendo Un obstáculo Y lo que busca Es evitar Que eso se mantenga El Parlamento Es un gobierno Independiente Autónomo No tiene un sujeto Mandato imperativo Pero claro Eso en la medida Que cumpla con sus funciones Pero si va a llevar a cabo Actos que son contrarios A la Constitución Y a la ley Como encubrir La detención De un parlamentario Que ha sido condenado Que ha sido condenado Por un hecho ilícito O impedir La investigación Que pueda realizar Un rol autónomo Como es el Ministerio Público En el marco de la ley Evidentemente Que no hay Mandato imperativo Ahí que valga Porque es una Vulneración Un abuso del derecho Que va en contra De la propia Constitución O sea Digamos Una decisión de esas No está protegida Por supuesto Por digamos Las garantías Que tiene un parlamentario Para deliberar En base a su conciencia Porque ya se constituye Obstaculización a la justicia O encubrimiento real Claro Y va más al margen De lo que se ha previsto En la Constitución Que se le otorga A un parlamentario La inmunidad O en este caso El no estar sujeto Amante imperativo Ahora Cuando ¿Y eso puede ser revisado Cuando ellos dejen De tener el fuego? Por supuesto O sea Terminado el mandato El 2021 O antes Si es que finalmente Se cierre el Congreso Ellos pueden ser sometidos A la justicia Por haber encubierto A alguien Y por infracción A la Constitución O de pronto Si hay un ilícito también ¿No? Porque hay una Suerte Casi De fraude A la ley ¿No? En el sentido De que la ley Manda que Una persona Que es condenada En segundo grado Sea puesta A disposición De la justicia Y lo que han hecho Es evadir Una mayoría parlamentaria Para que se ponga A derecho ¿No? Concretamente En el caso De este parlamentario Donaire ¿No? Si Ahora doctor Landa Otra de las cosas Que está clarísimo Entonces Que el presidente Está en toda la posibilidad De plantear Tanto De cinco proyectos Y pedir Que se vuelva A someter A discusión El debate Sobre el caso Chávarri El asunto Está en que Para que puede El presidente Tener la posibilidad No la obligación De cerrar El parlamento Frente a una Segunda Negativa De confianza Tiene que haberse Configurado Una primera Y ahí algunos Han planteado Una discusión En torno a Que esta es la primera El primer voto De confianza Que Cuestión de confianza Que hace el presidente Vizcarra Y cuando le dicen No Pero el primer Zavala También hizo Una y se la Negaron Dicen No Eso era cuando El presidente Era Pedro Pablo Kuczynski ¿Cómo hay que Razonar desde La constitución Sobre ese Hecho? ¿Hay una? ¿Ya? ¿O esta sería la primera? Bueno El gobierno Fue electo En una plancha Presidencial Presidida por Kuczynski Integrada por Vizcarra Y Arauz Para 5 años Y a la renuncia Del presidente Quien asume Con todas las competencias Presidenciales El cargo Sele presidente Vizcarra Y con todos Los pasivos Y los activos Pasivos En la medida Que es presidente No puede ser reelecto Evidentemente No obstante Que no tenga 5 años Y también El activo Que en todo caso El rechazo Voto de confianza Que se hizo Al premier Zavala Es parte De su gobierno Pero al margen De las interpretaciones El tribunal constitucional En la sentencia Que se pronunció Sobre la cuestión De confianza También dijo Que en este caso Ese voto de confianza Que había sido rechazado Constituye pues El primer supuesto Con lo cual El segundo supuesto Es el que podría Darse ahora De rechazarse La confianza solicitada O sea Digamos Que no hay Duda alguna De que este Es el segundo Cuestión de confianza ¿Por qué? Porque el argumento De estas Fuerzas parlamentarias Que rechazaban Esto como primer Voto de confianza Fue que El nuevo gabinete No podía integrar Ministros que habían Sido censurados Con el gabinete Zavala Y como quiera Que se mantuvieron Algunos Claro menos Zavala Menos Martes Y otros más Entonces ellos Indicaban que eso No había considerado No se había considerado Como primer Voto de confianza Y eso lo pusieron Precisamente En el reglamento Del congreso Para reglamentar Que no se considera Como voto de confianza ¿No? Rechazado Si es que El gabinete Que ha sido censurado Incorpora En el siguiente Ministros Anteriores Y el tribunal Declaró Que eso era Inconstitucional Porque lo que dice El tribunal En la sentencia Que antes Aludía Es que Es el presidente De la república Quien nombra Sus ministros Y obviamente Los remueve Claro Y si hay una Interpelación Y censura O negación De voto de confianza El presidente Tendrá que Digamos Desplazar A quien ha sido Directamente censurado O sea el premier Y en todo caso Al ministro Que estuvo involucrado En la defensa De una política Determinada Que fue en el caso De educación De modo tal Que por lo demás El tribunal Dice en la sentencia El presidente No está obligado A aceptar La renuncia De todos O sea el propio Tribunal Constitucional En el marco De la decisión Que rechaza El cambio De la posición Vía reglamento Que lo que buscaba Era cortarle Las manos Al ejecutivo Sanja el tema Y dice Ya hubo Una cuestión De confianza Y por lo tanto Queda una Para que se configure El escenario Que le da la posibilidad Al presidente De cerrar Claro Esa es la decisión Que toma A juicio De ese tribunal La disposición Impugnada Interfiere en la formación Del nuevo gabinete Por parte del ejecutivo Y le impone Estas alternativas Cambiar a la totalidad De ministros Lo que tendría Un impacto En la continuidad De las políticas públicas De las carteras ministeriales O asumir Que no se ha producido La crisis total del gabinete Ambas supuestos Resultan contrarios A los principios Constitucionales De separación de poderes Y de balance Entró sobre esto Bueno, clarísimo No hay discusión Ahí Claro Hay especulaciones Intenciones Pero lo que dice La voz constitucional Autorizada Para interpretar este tema Ya está dicho En esta sentencia De acuerdo Entonces El Congreso Es la República Porque lo que formalmente Tiene que pasar Es Y el presidente Lo ha dicho Que hoy día Presenta la cuestión De confianza Ante el Congreso El Congreso Lo que tiene que hacer Es primer Declarar procedente O improcedente Eso Es decir Tiene que hacer Una evaluación Primero O no O basta con que lo presente Ya está Presentada la cuestión De confianza Simplemente se pone el día Para citar al primer ministro Y para que vaya A discutir Claro Este es un instrumento Jurídico Político O sea Constitucional No es un instrumento Administrativo No voy a calificar Yo Si es admisible La firma del presidente O del procurador O las motivaciones Si son suficientes Claro ¿Cómo hacen? Si incorporó bien el DNI Si puso uno No O sea Llega y ya está Se da por presentada Y por lo tanto El Congreso Tiene la obligación De plantear un día Para la presentación Eso sí coordinarán Para que Este el pleno El Congreso Y pueda haber Una sustentación Adecuada del Premier Y ahora Luego el debate Y la votación Correspondiente Yo creo que la ciudadanía Tiene que estar En expectativa de ello Porque es muy importante La lucha contra la corrupción Quiero remarcar Sobre todo Que aquí Para mí no es tanto Un problema Del conflicto Entre el Parlamento Del Poder Ejecutivo A donde se ha reducido La tensión Si se dicen Si no se dicen Porque yo creo que es En una democracia Ellos son los representantes Del pueblo Y es el pueblo Que tiene en situaciones De tensión La posibilidad Y la necesidad De eliminar este conflicto Es decir ¿Qué significa? Que haya una nueva votación Para elegir un nuevo Congreso Que es lo que la Constitución habilita Cuando hay una disolución Del Congreso Y al momento Que el pueblo Se pronuncie nuevamente Repartir nuevamente Las cartas Y saber cómo está Esa crisis Porque hoy por hoy Si incluso Se rechazara Se rechazara La moción De censura Y se mantuviera El gabinete Yo creo que esto Va a ir a mucho peor A una crisis Mucho más tensa Que no solamente Estén los límites De las relaciones Institucionales Si no también El quiebre Podría producirse De la paz De la Digamos De la estabilidad Política Que requiere Nuestro país De modo tal Que yo creo Que es más sano Convocar al pueblo A que elija Dentro de los cuatro meses De una vez Disuelto el Congreso Para que se pronuncie Con un nuevo Congreso Que permita Un mayor Afinidad O balance En esta relación Parlamento-Ejecutivo Ahora esa lectura Es bien interesante Porque no se está Discutiendo De esa perspectiva Efectivamente Todo se ha planteado El presidente Quiere cerrar Y los otros En defensa Quieren Hasta abacar Pero aquí El razonamiento Es interesante A ver si he tomado Bien el mismo Es Cuando hay un conflicto De esta envergadura Y esta crisis El presidente Lo que hace es Habilita un nuevo espacio De resolución Del conflicto Y es decirle a la gente Usted es decida ¿No es cierto? Libre y democráticamente Libre y democráticamente ¿No es cierto? Entonces es Darle al soberano La posibilidad De que determine Qué desenlace Le ponemos Esa historia No es una arbitrariedad Del presidente De cerrarlo No, no, no Al contrario Busca resolver la crisis Y es así como funciona Esta institución En los sistemas parlamentarios Porque esta institución La hemos incorporado Del modelo parlamentario Y precisamente Cuando hay tensiones Irresolubles Entre el parlamento ejecutivo Democráticamente Hay que decirle al soberano Ustedes vuelvan a votar Y decidan ¿No? Quién va a tener Las mayores o minorías Porque lo contrario Vamos a tener Una vía de presión Con mucho mayor Elementos de conflicto Que no sabemos Hasta dónde Si una vacancia nueva Que es algo ridículo Lamentablemente Hay que decirlo O una tensión Que podría salir Fuera de los marcos Institucionales Que nadie quiere Por eso yo creo Que lo saludable Democracia Es volver El derecho Al pueblo A que vote Y que en cuatro meses Decida Qué mayoría parlamentaria Hay que hay acuerdos Solo se puede dar eso Si hay rechazo A la cuestión de confianza El presidente No puede disolver El Congreso No Fujimori lo hizo Y es un delito Inclusive Claro Sería Fujimori Si lo hace Sin que le rechacen La confianza Pero si lo rechaza Deja de ser No puede ser Fujimori Que es lo que quieren decir Ahora Y curiosamente Los propios Fujimoristas Están advirtiendo De un golpe Porque puede este ser Fujimori Ese golpe en 92 Fue un delito ¿No? O sea Ya sirve procesado La actuación Que hace el presidente Vizcarra Es constitucional y legal O sea No es ningún hecho Al margen de la ley Sino de la constitución Por eso no es comparable Y por eso fue investigado Y procesado Aunque no se le extraditó Por ese hecho Porque en Chile No es un delito Un golpe de estado Ya que tuvieron su Pinochet Pero aquí en el Perú Si es un hecho Ahora Pero si fueron condenados Todos los que participaron Del golpe Si Salvo Fujimori Porque tenía la protección De el tema De la extradición Ahora Si que eso se produce Es decir El Congreso Rechaza La cuestión de confianza Siendo la segunda vez Y el presidente Supongamos que dice Señores Hicimos todo el intento De poder Pero antes de eso ¿Qué pasa si es que El Congreso de la República Le da la confianza? Pero que en torno a estos Cinco proyectos de ley Los empieza como hizo Con la bicameralidad En el referéndum A distorsionar A cambiar O hacerla larga Y todo El presidente Está atado de manos Y ya no puede hacer nada Y decir Como ya me dieron la confianza Y ellos lo van a hacer ¿Me quedo nomás esperando? Bueno De acuerdo con la constitución Si se le diera la confianza Como una forma De evadir La disolución Y elaborar Los proyectos de leyes Y con las autógrafas Respetando la esencia Como ha dicho el presidente Bueno Pues el presidente Incluso tendría la posibilidad De observar Y volver al Congreso Para seguir en este diálogo Si es que el Parlamento Habría aprendido A respetar la palabra De lo contrario Si hizo como el año pasado Meter normas de contrabando A efectos de la Como pasó con el tema La dicemeralidad Concretamente Pues claro El presidente No solamente podría observar Sino vetar Es decir Eso no va En ese sentido Y en última instancia También como si se le ha pasado Yo creo que la posibilidad Del referéndum Está presente Llamar al ciudadano Como se hizo Para que en esos casos De una ley O dos leyes Que son importantes Trescendientes A lo mejor El tema de la Inmunidad parlamentaria Tendrá que ir A la votación popular O el tema Que sea así conflictivo En fin De los proyectos Bueno De los que ha presentado Hay elecciones internas generales Voto preferencial El tema del financiamiento sucio De las campañas Personas con la Inmunidad parlamentaria Si alguno de ellos El ejecutivo advierte Ha sido distorsionado Puede observar O vetar Pero el Parlamento No puede por insistencia Digamos Puede por insistencia Aprobar Pero yo creo que En esas circunstancias De suma cero Donde lo que uno pierde Otro gana Yo creo que El referéndum popular Está siempre presente Que es un instrumento También que ya se ha utilizado Por vez primera El año pasado Y que podría también Dirimir estos conflictos Como se hizo el año pasado Entre el Parlamento Otra vez bajo la lógica De ir al soberano Y decirle que resuelva Ahora Ahí Ya Supongamos que El Congreso Simula cambios Demora Solo para evitar Que se cierre el Congreso El presidente ¿El presidente podría Volver a plantear Una cuestión de confianza Y ya no? Está impedido De plantearla El último año Que todavía no es Porque estamos en 2019 Y tendría que ser Es la única limitación Que hay Normativa Con lo cual Podría eventualmente Aunque resultaría Dramático Ya que haya Es terrible Claro Porque nos recordaría Los gobiernos De no sé De Belagún De los años 60 Donde el APRA Y el odriismo Interpelaban Censuraban Ministros En decenas Ciertamente Entonces yo creo Que esa situación De instabilidad Terminó Obviamente con un golpe Que no es lo que se pretende Mucho menos Pero sí que tener La previsión Para que el uso De las instituciones Constitucionales No lleguen A los bordes Ni en los límites Sino precisamente Apelando a los mecanismos Que ya he previsto Que en última instancia Cuando no hay solución De conflictos Apelar al ciudadano De acuerdo Ahora doctor Landa Y ahí se abre O se ha abierto Otra discusión ¿Cómo se materializa O se ha materializado En términos de Ya el desarrollo Constitucional El referéndum El año pasado Por ejemplo En torno a la no reelección De parlamentarios ¿Por qué? Porque ahora se dice Si es que se cierre El Congreso ¿No? Y en cuatro meses Tiene que convojar elecciones Se convoca elecciones Solo para el Congreso Y para que culminen El mandato De 2021 ¿No es cierto? No es un mandato Por cinco años Si no es para culminar Ya Ahí no pueden participar Los actuales congresistas O sí Yo entiendo De que La votación popular El año pasado Fue en relación A este Congreso ¿No? Sí Les impide ¿No? Postular Claro La siguiente elección Oficialmente Es la del 2021 ¿No? Porque esta Que es simplemente El cierre De un periodo Transitorio Es algo excepcional ¿No? Es como la figura Misma del presidente El presidente No puede ser reelecto Porque simplemente Nos está ocupando Un cargo De manera provisional ¿No? Claro Pero es presidente Pero es presidente Por lo tanto no va Claro Entonces estos congresistas Ya fueron congresistas Así es Y por lo tanto no podrían reelegirse Claro Pero además contra ellos Fue que se planteó Esta suerte de referéndum ¿No? O sea No es a la persona Pero es a la institución Que ellos representan Y por eso es que se ha planteado Si hubiera habido Otra composición congresal Ese referéndum No se hubiera referido A la no reelección De congresistas Ellos están vinculados A este mandato popular ¿No? Expresado en las urnas Democráticamente Como un impedimento Para una reelección Y que el transitorio De cuatro meses Que asuman X De ser el caso No es un Digamos Un aval Para que ellos puedan Volver a postular O sea No podrían ir A una elección En 2021 Porque se consideraría Una reelección Y por lo tanto Sería ilegal Claro Porque si los congresistas Pudieran En 2021 estos Volver a postular El presidente Vizcarra Podría postular A la presidencia también También Claro O sea Bajo el mismo argumento La misma razón A un mismo derecho ¿No? Claro Claro O sea Es decir Que eso que Los fujimoristas Por lo menos Han querido Dicen O tratan de evitar De que Vizcarra Vaya a postular A una reelección Indebida Claro Le podría La propia reelección De estos congresistas Más bien Habilitar Claro que sí ¿No? Y ese es un tema Importante también Que hay que decir Porque ya se está Hablando de eso ¿No? Ya hay mucha gente Que empieza a tener Temor y dice Oye Pero si ahora Se cierra el congreso Y esto Después van a hablar Ahora Otra cosa Es cómo vota La gente Yo creo que Algunos de ellos Si la gente Lo vuelve a elegir Ya estaríamos En una Pero yo creo Que hay una Tarea educativa Muy importante ¿No? Por parte De los Digamos No solamente Los poderes públicos ¿No? En materia De estos instrumentos Para no generar Incertidumbre Y caos ¿No? De que hay confrontación Todo sistema político Es un sistema De ingeniería ¿No? Y como toda ingeniería Tiene balances Y pesos Y tiene que haber Bisagras ¿No? Para que eviten ¿No? Los choques frontales Y en ese sentido Están los mecanismos Civil interpelas Diálogos ¿No? Y creo que El ejecutivo En versión importante Que llame a todos Los jefes De las bancadas Parlamentarias Para conversar ¿No? Y frente a ello Un digamos Un desplante absoluto Del parlamento Que después ha querido Invitar a los ministros ¿No? Ir este Y no es así ¿No? Como se hace La política seriamente ¿No? No, yo creo que Además eso le quiero preguntar ¿No? No es que el presidente De la república Está reaccionando Frente a solo Un hecho concreto Sino a una suma De hechos Claro Porque si uno Empieza a hacer La línea de tiempo Solamente desde el momento En que presentaron Los 12 proyectos De reforma política Al ejecutivo ¿Qué cosa ha pasado después? Entonces Mandaron los 12 proyectos Después se reunieron El premier con las bancadas El presidente Llevó a las bancadas Al palacio de gobierno Después de eso Archivaron El punto que el presidente Había puesto como prioridad Que era la inmunidad parlamentaria Han hecho una serie de cosas Entonces el presidente Ha dicho Ya O sea No hay interés De avanzar En esta reforma ¿No? Y el antecedente El año pasado Igual ¿No? Que en julio El discurso presidencial Para la reforma política Y en cuatro meses No se había avanzado nada Hasta que Dijo Va a haber Cuestión de confianza Y apuraron ¿No? Para sacar Los proyectos de leyes Que fueron sometidos Al referendo popular Ahora ya aquí un asunto Fuera de la De la reflexión Constitucional Yo la verdad Ya más un hecho Me parece político ¿No? Yo creo que los congresistas Ahora Más que leer su constitución O la ley O el parlamento Están con su calculadora Sumando si les alcanza Aquí al 2021 Porque saben que hacen trabajo Porque ¿Qué hace eso? Si se cuenta el Congreso Lo que iba a pasar El 2021 Pasaría el 2019 Yo creo que ese elemento También va a primar En la decisión Que toma el Congreso ¿No? Yo creo que la calidad Lamentablemente De muchos congresistas Hay excepciones Obviamente ¿No? No dan la talla Para ser representantes Del país De los intereses nacionales Sino de intereses Particulares Y además Trayendo No sé antecedentes Sino prontuarios ¿No? Muchos procesados ¿No? De modo tal Que hay que limpiar También de los requisitos Para ser electo Nuevo congresista Eso que no tenga Antecedentes penales Condenas ¿No? Procesos ¿No? Claro garantizando Los mínimos De lo que es La producción de inocencia Pero no el abuso Que se ha dado Como hemos visto ¿No? Los parlamentarios Que han utilizado La inmunidad Para no apersonarse Investigaciones fiscales Judiciales Y menos cumplir sentencias Entonces yo creo que La ciudadanía Está harta de ello ¿No? Y antes que La ciudadanía En estas encuestas Lo que haría Es cerrar el Congreso ¿No? Pero el presidente Creo que está usando Los mecanismos Constitucionales Para relegitimar ¿No? El Congreso Y ojalá pues Que se produzca ¿No? Una renovación De ella En 2019 No, más bien A mí me da la impresión Que el presidente Hasta ahora Ha sido muy cauto Inclusive se le reclamaba Que estaba medio Ormitado Y medio Con una modorra Así En todos esos temas Que era distinta A la vitalidad Que le puso A la inicial Reforma ¿No? Antes de diciembre Ahora Dos cosas últimas Porque tengo que terminar Otro holanda Como siempre Agradeciéndole mucho Por su presencia Uno Claro Tampoco hay que hacer Las cosas a la apurada Para sacar cualquier cosa Por salir del apuro Miren como terminamos La Junta Nacional Para la Justicia Por hacerlo así Ya hay que sacar Es un desastre ¿Cuál es su reflexión En torno a eso? Bueno Que la iniciativa De Reforma a Justicia Es un clamor A todas luces De la ciudadanía Y las instituciones ¿No? Que buscan pues Que la justicia Sea impartial independiente Pero que La forma como se ha hecho Tanto en la composición O el sistema de evaluación Quizás no ha sido lo mejor ¿No? Porque Los resultados Precisamente dicen eso ¿No? Que ha faltado Mayor estudio Mayor participación Quizás de las universidades ¿No? De los colegios profesionales ¿No? Que tienen intereses Legítimos Digo ¿No? De una justicia imparcial En el nombramiento De los jueces ¿No? Entonces yo creo que Será oportuno Para hacer una reflexión Reformar la ley ¿No? Pero con un pensamiento No tan de gabinete ¿No? O de la junta misma Sino también de apertura ¿No? Que permita pues Una mayor debate Integración Con instituciones Que estén preocupadas ¿No? Por un mejor sistema De justicia ¿No? Si por los primeros resultados De ese examen escrito Claro Y por los resultados ¿No? Este señor Que salió en primer lugar Claro La meritocracia Me parece que no es Un fin valio en sí mismo ¿No? Es un requisito Los valores democráticos Independencia De prudencia ¿No? El juez O sea ¿Quién? A ver Dime quién te nombra Y te diré cómo vas a fallar ¿No? Se dice ¿No? Entonces si queremos Que haya jueces Que fallen De manera independiente Neutral Con serenidad Imparcialidad Tú no puedes nombrar A quien va a nombrar A quien va a nombrar A quien va a nombrar Los jueces Es una persona Totalmente Desequilibrada Totalmente Claro De apreciaciones Que son de interés Público Pero que tiene incidencia También en el nombramiento De los jueces Entonces yo creo que Ya el examen Que da méritos A ese tipo de evaluación Ya resulta erróneo ¿No? No, pero el otro asunto En términos concretos Es que mucha gente Que sí tiene requisitos Y una trayectoria democrática ¿No es cierto? Una trayectoria académica Decente No quiere Pues postular Imagínense César Landa ¿Por qué va a ir a someter Ese peso a un examen Desnaturales? O sea Imagínense ustedes César Landa Y algunos otros En una junta Serían una garantía Pero no quieren participar La última Que quiero preguntarle Es esto Que ha terminado Sin una confrontación Entre el Tribunal Constitucional Y la Contraloría General De la República A propósito De una sentencia Y de un procedimiento Posterior Por lo menos extraño Primero que Como ha dicho El propio Contralor ¿No es cierto? Es como que Antes de comenzar Una carrera Le corten los piernas Al atleta Entonces eso es lo que Le ha pasado a la Contraloría Entonces ahora No puede Ya sancionar Sobre procesos administrativos Eso dice el Tribunal Constitucional Y cuando el Contralor Le reclama Al Tribunal El Tribunal dice Que tranquilo Lo van a suspender Yo no sé Si eso es posible Suspender Los efectos De una sentencia Para que lo aclaren Ya Y resulta que Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo publicaron Bueno en fin El recurso De aclaración Es el único Que se permite De acuerdo El recurso Constitucional Constitucional Dentro del plazo De dos días Para discernir Alguna duda De error material ¿No? O formal Pero no cambia el fondo Pero no debe cambiar el fondo Ahora si la sentencia Ha establecido Que la Contraloría No tiene competencia Para sanciones administrativas ¿No? Claro La aclaración Irá No sé Si a partir de La sentencia Regirá hacia futuro Los casos pendientes Que ya están en curso Se clausuran Pero no vería ¿No? Que hay posibilidad De cambiar esa sentencia ¿No? Y si hay un ofrecimiento De cambio de sentencia Sería un cambio de sentido De la sentencia Lo cual habría que conocer En detalle Cuáles son los argumentos Y las razones ¿No? Sí Porque tendría que haber sido Una nueva deliberación Con nuevos elementos Porque cómo cambia Es tu opinión Claro Estando yo De acuerdo con la Contraloría Que la sentencia Es sumamente perjudicial Sí Sí Yo entiendo que La labor de la Contraloría Es no solamente Fiscalizar los fondos públicos Pero también Las sanciones administrativas Que correspondan Sin perjudicio De la naturaleza penal ¿No? Que van por otra vía Judicial ¿No? Entonces limitar El control administrativo Me parece que no es Acordo con la Constitución ¿No? Ya sea porque la Constitución Plantea delitos Que están constitucionalizados ¿No? Y uno de esos es Digamos la corrupción Además del terrorismo Narcotráfico Entre otros ¿No? Y además se ha establecido Como una reforma Constitucional La imprescriptibilidad De los delitos Contra el patrimonio Del Estado ¿No? Y eso Claro, no únicamente No es delito Sino de sanciones Y las sanciones También pueden ser administrativas Con lo cual Si esa es la idea Yo discrepo Evidentemente De esa línea De resolución Que más bien Limita la lucha Contra la corrupción ¿No? Ahora Porque si es que tú Dices que la Contraloría Ya no se dedica a eso Uno intuiría Que el razonamiento A la base Es que hay otros Mecanismos Dentro de las instituciones Que pueden sancionar Que pueden sancionar O corregir faltas Claro Nosotros acabamos de publicar Hace dos días Que en el propio tribunal Constitucional De 30 casos Que hemos revisado Casi la mitad Dentro del tribunal A funcionarios Asesores Han prescrito Es decir Es peor el hortelano O sea No hace Y tampoco deja Que el otro Que también Yo creo que además Uno de los males Es que Los jefes De las oficinas De control interno De cada institución Muchas veces Son nombrados Por los mismos titulares De la institución Con lo cual Claro Si el presidente De una institución Nombra al jefe De la OSI Con qué autoridad Va a cuestionar Va a revisar Más bien Si dependieran El nombramiento De la Contraloría general Habría una mayor independencia Y eso creo que Seguido Debilitando Y cortando En muchas instituciones Entrías en el tribunal Constitucional Doctor César Landa Muchísimas gracias Muchas gracias Por haber venido A conversar con nosotros Y como siempre Con tanta claridad De habernos ayudado A entender Qué cosa está pasando Muchísimas gracias Voy a una pausa Regresa un instante Estamos aquí No hay derecho Ya regresamos En No hay derecho Hasta allá de corrupción Hasta allá de impunidad Hasta allá de contemplación Recuperemos la dignidad Hasta allá de corrupción Hasta allá de impunidad Hasta allá de contemplación Recuperemos la dignidad Madrina Aquí tienes comida Ropa Un lugar donde dormir Y además ¿Quién quieres que va a cuidar al bebé? Pero madrina Nada ¿Sabes qué? Eres una malagradecida Dime nomás Si no te regreso ahorita mismo a tu pueblo No, no, no Cuidado El padrinazgo podría ser una forma de trata de personas A las víctimas se las aleja de su familia y comunidad Con el ofrecimiento de estudios y un futuro mejor Pero los cejados son obligados a trabajar largas y agotadoras jornadas En condiciones que afectan su desarrollo integral La trata de personas con fines de explotación para trabajo doméstico Es un delito No te conviertas en un tratante El Perú no trata Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas Que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL Pero no trata Siga en sintonía de No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Ha venido a visitarnos esta mañana Es un gusto, por cierto, para nosotros tenerlo Carlos Monge es, digamos, un conocido analista político Político también, por supuesto, milita en Nuevo Perú Pero yo creo que al margen de su militancia Tiene una mirada comprensiva y bastante, diría yo, profunda Sobre la política y lo que está pasando en nuestro país Y la verdad es siempre bueno recurrir a gente que no solo Hable de la coyuntura Porque los lugares comunes en el análisis Se han hecho ya una cuestión tan cotidiana Que no ayudan a reflexionar sobre escenarios Sobre problemas de fondo Y Carlos Monge, tal vez, como siempre suele hacerlo Nos puede ayudar a entrar a algunos de ellos Carlos, ¿qué tal? Qué gusto saludarte Gusto de tener en el programa Gracias por la invitación El presidente Vizcarra ha tomado una decisión ¿No es cierto? No necesariamente la que hace unos días Intuíamos podía tomar Porque más bien quienes creíamos que había que hacer la cuestión de confianza Pensábamos que ya no le iba a hacer de ninguna manera Que estaba muy débil Que era un presidente que había perdido No solo la viada, sino la había bajado claramente El acelerador, no solo a la reforma Sino a la iniciativa política ¿Qué te ha parecido lo de ayer? ¿Te ha sorprendido? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Cómo ves a Vizcarra hoy? No, a mí no me ha sorprendido Porque me parece que Vizcarra enfrenta un escenario En el cual, digamos, está cayendo ¿No es cierto? Y necesitaba hacer algo para recuperar, digamos Una relación con la ciudadanía que se exprese en las encuestas Y tenía varios puntos de agenda que podía atacar Por ejemplo, todo el mundo le reclama la reconstrucción del norte Pero para este presidente, como para los anteriores Y yo diría como para cualquiera Poner en sintonía, digamos, con un funcionamiento eficaz A siete gobiernos regionales Decenas de provinciales y centenas de distritales Más cuatro o cinco ministerios interviniendo en el medio Es bien complicado Otro punto de agenda es crecimiento, empleo Pero yo creo que él es un neoliberal, compito y confeso Es un firme creyente en el modelo primario exportador Y su única política es esperar a que salgan tres o cuatro proyectos Mineros grandes que lo saquen del apuro No tiene verdad Bueno, vicepresidente Cuchillo, pues, ¿no? Bueno, pero no es por experiencia personal Sí, como qué, o pragmatismo también Entonces, no tiene un plan diferente Sin duda Más de lo mismo El tercer punto es seguridad Y la verdad es que nadie tiene una solución alternativa Diferente que pueda ser eficaz Y que sea respetuosa a los derechos humanos al mismo tiempo Porque no queremos un camino bolsonero Entonces, a mí me parece que lo único que le quedaba Era retomar aquello que ya probó que le da frutos Que empata con una demanda ciudadana No es la única Sin duda Incluso en muchos casos no es la principal La seguridad es una preocupación mayor Claro, claro Pero de hecho empata como empató la vez pasada Entonces, a mí sí me parecía esperable Creo, además, que estuvo buscando el momento Y me parece que el momento lo dio Chavarri Porque el tema corrupción y blindaje a la corrupción Es lo que mueve a la gente Entonces, la decisión de la Comisión de Constitución Digamos, de impedir siquiera que se le abra una investigación a Chavarri Creo que generó ese momento Porque en sí mismo los temas de la reforma política Son menos conocidas por la gente Sí, sí, sí Muy distantes de lo que la gente cotidiana Claro, empatan menos No es eso corriente, digamos Me parece que el fujimorismo y el aprismo Y en este caso habría que decir Particularmente el señor Mulder con su cambio de voto Le pusieron en bandeja al presidente Vizcarra La oportunidad de jugar esta carta Pero yo sí creo que era previsible Salvo que uno pensase que el hombre había decidido suicidarse Y morir políticamente Claro, que esa era la consecuencia Y no hacer nada Ahora, Carlos, quería poner otro elemento Que también es, digamos, evidente Que el presidente Asilo ha querido mostrar el día de ayer también Esto que tú planteas es un poco Desde el ámbito más político, pragmático Mejorar las encuestas Desde el ámbito más político de su relacionamiento con la gente Digamos, es interesante retomar lo que tuvo el año pasado Antes del referéndum Pero ha aparecido hoy día también rodeado de gobernadores Ese como hecho político, ¿qué te parece? Además, tú eres una persona que más conoce el tema regional Y todo eso ¿Es importante, significativo como mensaje político? Yo creo que sí lo es Pero, a ver, primero déjame decir lo siguiente Yo creo que la reforma política es absolutamente fundamental para el país Que la motivación de Vizcarra sea solamente, principalmente O una parte sea lo de las encuestas Y la popularidad está bien Eso es parte del juego Sin duda Además es lógico, ¿no es cierto? Que los políticos multimejorar eso Pero es importante Pero creo que es fundamental llegar al Bicentenario Con reglas de juego diferentes Que impidan que sigamos viviendo lo que estamos viviendo Entonces sí creo que es una medida trascendental Y hay que pelearla No solamente por las seis que ahora ha propuesto Sino por el paquete entero Ahora vamos a hablar de eso Y otras cosas más Entonces eso me parece absolutamente fundamental Creo, además Los gobernadores, ¿qué te parece? Sí, creo, además que es un presidente Digamos, que no tiene bancada Digamos, hay una bancada que era Y hay la bancada liberal que ahora es Pero propiamente no tiene una bancada Y la suma de las dos no le da una mayoría Ni siquiera una enorme capacidad Una fuerte capacidad de negociación Y entonces me parece que él Construye sus apoyos de otra manera Con el referéndum, ¿no es cierto? Apeló a un vínculo directo con la ciudadanía Y se le acusó entonces de populista Y algunos enloquecidos decían Es el nuevo Hitler En fin, tonterías, ¿no? Pero me parece que esta es una manera De demostrar que tiene una parte significativa De la clase política Que no es solamente la limeña O la que está colocada en el Congreso Que la tiene de su lado, ¿no? Ahora, al mismo tiempo Es una situación paradójica Porque en verdad Una parte importante De esos gobernadores regionales Hay que decirlo Van a ser víctimas De una reforma política Si es que se ejecuta Porque cómo financiaron sus campañas En fin Cómo eligieron sus candidaturas internas Hicieron primarias internas o no Cuál es el nivel de Realmente organicidad y existencia De los movimientos regionales que presiden En fin, ¿no? Pero pese a eso estuvieron ayer Claro, pese a eso Estuvieron No ha habido voz disidente Hasta donde yo sé Y para Vizcarra Este es un contrapeso ¿No es cierto? Frente a la mayoría Congresal Laperista Fujimorista Y compañeros eventuales de ruta Y frente a la carencia De su propio partido Y frente al hecho Que tampoco puedes convocar Pues un referéndum todos los días No, no, no Fue esto pues Ahora, me da la impresión Que en esa relación o relación Que está generando con las regiones Ha sido central El diálogo Sí con varios, seguro Pero la intermediación De Mesías Guevara ¿No? Que ya había expresado Una clara posición Sobre el papel del Congreso Y claramente tiene la experiencia Política para mover esas cosas ¿No? De hecho ayer Fue una de las personas Que no solo estuvo al lado Sino que tú lo veías Muy cercano al presidente ¿No? Sí Y que además Expresa un tipo De liderazgo regional Que quiere mantenerse Como liderazgo nacional ¿No? Porque Mesías Guevara Ha sido secretario general O sigue siendo Presidente Presidente de Acción Popular Presidente de Acción Popular Es decir Tiene un rol De liderazgo nacional Hoy día regresa A la región Hace política en la región Es gobernador regional Pero yo creo que Esa es también una manera De él De mantener una vigencia Digamos Nacional Frente pues al Lamentable Y recontro Oportunista Desempeño De un Alfredo Renechea Que aparece pues Inaugurando obras Con Castañeda Y luego Se ofrece Grosseramente Como candidato De la APRA En pleno velorio Una cosa realmente Hasta allá de mal gusto No, no A eso creo que Lo ha terminado Ya Develando Si alguien Tenía alguna duda De su comportamiento Ya bueno Esa es la parte De la decisión De Vizcarra Pero conversamos Antes salía al aire Y tú tenías Una particular Definición Que me gustaría Poder compartir Con nuestros Telegentes O oyentes Porque Conversamos un poco Y decíamos ¿Cuántos Vizcarra Han habido hasta ahora Desde que Entró al gobierno ¿No es cierto? Claro Está el Vizcarra Que negoció Puso plazo Le convocó al referéndum Y tuvo su mejor momento Ese es el que llamó El Vizcarra 2 ¿No? Y luego hubo este Habido digamos Hasta ayer ¿No? Este Vizcarra 3 Que era una especie De regreso Al Vizcarra 1 Y que uno miraba Y que uno miraba Y que uno miraba Con cierto asombro Y hasta con pena Como el fujimorismo Y el aprismo De nuevo Lo trataban Como un trapo El maltrato En fin En mi opinión Que se coronó Con la manera Como trataron La primera reforma La de la inmunidad parlamentaria Porque fue prácticamente A ver Dame tu propuesta La mire Y la tiro Al tacho A la basura ¿No? Y entonces Ahora tenemos Un Vizcarra Que reacciona Pero creo Que no llega A ser Vizcarra 4 Entonces Estoy pensando Ponerle Vizcarra 3.5 Digamos Porque me parece Que reacciona Pero no Todo lo que Tendría que O podría Haber Reaccionado Y te resumo Mi punto de vista Creo que debió Insistir En las 12 Las 12 reformas Se ha quedado Con 5 Claro Se ha quedado Con 5 Y ha conseguido Algunas Que son importantes Y sobre todo Creo que Que debió Volver A convocar A un referendo Y yo Comparto Lo que César Lanta Estaba diciendo Porque al final De lo que se trata En un momento De crisis Y de pérdida De legitimidad Absoluta De las instituciones Y de no representación Política Y de pérdida De la representación Hay que volver Al soberano Hay que volver A la fuente Última De la soberanía Que son Los ciudadanos Expresándose Libremente Para elegir Quien los represente ¿No es cierto? Entonces me parece O para tomar decisión Digamos Respecto de Grandes dilemas Nacionales ¿No? Entonces Yo le hubiera puesto Vizcarra 4 ¿No? Claro Si hubiera dado ese paso De hecho Estas son las 12 Con esto llegamos Al bicentenario Refundamos La república ¿No? En términos De la representación La organización De la representación Y el ejercicio De la representación Política Y vamos al referéndum Que la gente Pratifique Decide Y ahí habría Un juego Digamos De negociación Política Muchísimo Más fuerte ¿No es cierto? Como fue El caso Del referéndum De diciembre Del año pasado Pero me parece Que se ha quedado Corto Frente a Ahora Tomando tu punto de vista Y sumando el de César Landa César Landa Lo que plantea Es que también Le queda esa posibilidad Si el Congreso Ahora no quiere Digamos Aprobar siquiera Estas Pero yo te quería Decir Porque Tú también Eres parte Y militas En Nuevo Perú De estos cinco proyectos O sea Digamos En los cinco proyectos No está Por ejemplo Uno Que a mí me parece Que es central De cara a Quienes Participan En el próximo Proceso electoral Es decir Romper la barrera De acceso Hoy la barrera De acceso Es 4% Se han reafirmado En eso 4% Es la más alta Del mundo Que ojo Ya no son las 700 mil Que eran hace un tiempo Ha subido la cantidad Y ahora Son casi 900 mil Entonces Si aprobaran Inclusive Estas cinco Por ejemplo Para ponerle el nombre Verónica Mendoza Y Nuevo Perú Que no tienen Inscripción No podrían entrar Salvo que Busquen a alguien Que ya tiene inscripción Con lo que eso puede significar Claro Y más bien Partidos Que hoy día A ojos vista No representan Nada Los del Congreso Y otros Y otros Que no existen Solo tienen logo Son un membrete Aparece alguien En la televisión Porque tiene un registro Y lo que hace Es negociarlo Cada 5 años Para cobrar CUP Y armar listas Y ganar Y ganar Cielito Con eso Esos Mantienen El camino Expedito Para seguir Participando Y figuras Como Verónica Mendoza No Entonces Si yo Por eso Parte de mis críticas Es La comisión Tuesta Armó Un paquete Yo incluso Ya pensaba Que era un error No haber colocado Lo de la bicameralidad Por parte del ejecutivo Por parte del ejecutivo Tuesta si lo pone La comisión Claro La comisión Lo colocó El ejecutivo No lo tocó Porque parecía Contradictorio A mi me parece Que no Me parece Que fue clarísimo Que la vez pasada La gente Entendió Que había que votar En contra No de la bicameralidad Si por los contrabandos Y las trampas Que le habían metido Clarísimo Por eso cambió La votación La gente estaba De acuerdo Al comienzo Cuando Vizcarra 80 y tantos Por ciento Un dos tres Y 80 y tantos Por ciento No en el cuatro La gente Entendió A mi también Me parece Que fue un error Y creo que Se hubiera apoyado Entonces creo que Un primer error De Vizcarra Es no tomar Ese punto Y un segundo error Del presidente Es reducir Digamos el tema De la cuestión De confianza A cinco Que son importantes Pero dejando afuera Algunas que son Re contra importantes Como esta de Oxigenar El sistema político Facilitar su Renovación Y más bien Crear condiciones Muy exigentes Para la permanencia Entonces esto Es bien importante Porque la gente Un poco se ha quedado Con la idea De que Ah, esa propuesta De reforma Porque dices Que cualquiera Se lanza De ese partido No, no Hay condiciones De acceso Que siguen siendo Difíciles Pero que van Más bien Por la organicidad La existencia Real de la institución Y no montar Una fábrica De compra De firmas Claro, o sea Privilegiase esta vez Al revés La realidad Y no el papel Hasta lo que digo Al revés Privilegiamos el papel Si alguien sacó Una inscripción Un día Además En base a firmas Falsas En la mayoría De los casos Hay siete Ocho agrupaciones Procesadas No es cierto Penalmente Por cuestiones De falsificación Y las que son legítimas En muchos casos Son un canje Te doy un polo Te doy una tacita Te doy un llave No, y además Varios de los partidos Que tienen inscripción Lo hicieron con otras reglas Cuando la exigencia Era uno por ciento Claro Y luego para protegerse Lo levantaron a tres Y ahora han puesto cuatro Entonces Me parece que ese es un error ¿No es cierto? Me parece que Vizcarra Debiera retomar Ese asunto Me parece que debiera Plantear Un segundo paquete No, me parece que hay Un campo ahí Este Posible Aún de acción Porque si no Vamos a ir con una Reforma a medias Cuando podríamos En verdad Estar peleando Una reforma Mucho más integral Ahora, se han venido Pronunciando ya Las revoluciones políticas Sobre todo Las que tienen representación En el Congreso Sobre cuál va a ser Su posición Frente a La cuestión de confianza El Frente Amplio ha dicho Vamos a votar en contra Porque ellos lo que dicen Es que lo que tiene que pasar Es cerrarse el Congreso Nuevo Perú ¿Qué va a hacer O qué sugeres Crees tú debería hacer? Nuevo Perú ya se ha manifestado En el mismo sentido El Frente Amplio Va a votar por el no Sí, va a votar por el no Lo cual suena Como una cosa contradictoria Porque se ha estado Exigiendo Que Vizcarra Plantee la cuestión De confianza Y ahora Una vez que la plantea La decisión El anuncio Que se ha hecho público Anoche Es que no se le va a dar La cuestión De confianza Yo creo que ahí Se están mezclando Digamos Dos razonamientos Uno En el terreno De la lógica Parece ilógico Decir pido esto Y ahora voy a votar En contra Pero el problema De fondo Que estamos enfrentando Es que Darle la cuestión De confianza Significa Seguir dejando En manos De este Congreso El destino final Del asunto Si yo tuviese La absoluta Certeza De que Vizcarra No va a permitir Digamos Una deformación De las propuestas De que Vizcarra va a insistir Con las otras siete Que faltan De que Vizcarra Va a volver A ir A un referéndum ¿No es cierto? O los va a disolver Si yo tuviese Esa Certeza Probablemente Diría Hay que darle La cuestión De confianza Porque confiamos Pues En que va a sacar Este adelante Pero esta actitud Timorata Que ha tenido En los últimos meses Este Un premierato Que es igual De timorato Yo me acuerdo La última vez Que nos sacaba El tema Era Es necesario El cambio de gabinete Y todo el mundo Decía Si Yo decía No Y el cambio de gabinete No significó Nada Incluso Yo a veces Extraño A César Villanueva Me parece Que era Callado Con un perfil Diferente Era más operador Pero era mucho Más firme Mucho más Confrontacional Con el fujimorismo ¿No es cierto? En fin Este Pero me parece Que El riesgo De dar La confianza ¿No? Es que otra vez Todo queda sometido ¿No? A lo Que el Congreso Quiera hacer Y Lo que Vizcarra Pueda negociar O no Con el Congreso Ahora Va a parecer Más paralógico Todavía Porque si al final Yo creo Que el fujimorismo Ahorita debe estar Pensando Si le da O no le da Ya no por asuntos Digamos De viabilidad Estabilidad Legal Constitucional Muchos de ellos Deben estar ya Con la calculadora Si les alcanza No les alcanza Que hacen Y todo Y eso puede partir Y curiosamente Puede parecer Que quienes Como los fujimoristas Han estado abiertamente En contra de Vizcarra Defiendan Y le den El voto de confianza Y más bien Los que la pidieron No es cierto Voten en contra Y pero Pero Ahora Claro Quienes están Contra la reforma Van a votar a favor Por razones Y van a tratar De efectivamente Administrar esto Y quienes están A favor De la reforma Como no confían Que con este congreso Se puede hacer Nada razonable O ético Entonces van a votar En contra Y esto hay que aclararlo Porque también Alberto de la UNDE Y no sé si ya La bancada liberal Como tal Pero él ha adelantado Opinión diciendo Que él quiere votar En contra Entonces lo que hay que aclarar Ante la opinión pública Que en este caso El voto contra La cuestión de confianza No es un voto Contra la propuesta De las reformas Es un voto Por la disolución Del congreso Y eso tiene que No, no, no Yo creo que la gente Si no se arma Una confusión De la patada Sí, sí, sí No, pero yo creo Que si bien es cierto Parece contradictorio La gente está empezando A entender Que esta gente Estos grupos políticos Que tú has Deseñado Están a favor De lo que la gente Mayoritariamente Está pidiendo Que se cierre el congreso Yo creo que es así Ahora Pero Carlos ¿Cómo hacemos después? O sea ya Supongamos que Se cierre el congreso Que es una posibilidad Se cierre el congreso La comisión permanente Esta que brindó a Chávar Y se queda en fusiones Cuatro meses Es verdad Y de cara ya A un proceso electoral Pero ahí también Pueden seguir Bueno, pero en fin Eso es lo menor Pero el asunto está Se convocan nuevas elecciones Y quiénes participan Quiénes ganan Quiénes No pueden Como dicen algunos Ser peor el asunto Ser un salto al vacío Incertidumbre total La propia izquierda Por ejemplo Cómo va en esa elección Pero lo mismo Puedes pensar del 2021 Digamos Toda elección Es un salto al vacío En un contexto De desestructuración De la representación De una sociedad Fragmentada De partidos Que en verdad No funcionan como tales Entonces Ese es un riesgo Que está ahí Siempre Lo que a mí más Pero no estoy pensando En las consecuencias En el sentido de Quiénes pueden Siquiera ser elegidos Sino que Pueden participar Por ejemplo Digo Yo veo En el Congreso Algunas agrupaciones Y en la agrupación Algunos miembros De las agrupaciones Que ojalá Se hubieran reelecto Te cito algunas Muy rápidamente De bancadas distintas Por ejemplo Tania Pariona Me parece que Debería reelegirse Cumple con todo Es una dirigente Bueno Arce Por el comportamiento Que ha tenido Marisa Ya Eso ahí En el Frente Amplio Me parece que Algunos también O sea Marielena Forona Es una buena congresista El propio Marco Arana O sea En la bancada liberal Ceballo Gino Costa En fin Tú puedes ver No pueden reelegirse ¿No es cierto? Eso ya no pueden reelegirse Pero ¿Cómo van a participar Ya no esas personas Que no pueden Sino esas voces De izquierda O de liberales En ese nuevo escenario? Por eso Uno de los problemas Con La idea De la disolución Del Congreso Que sí sintoniza Con un malestar Y una exigencia ciudadana Pero uno de los problemas Que plantea Es que disuelves El Congreso Sin haber hecho La reforma Y por tanto La nueva elección Es con los mismos Vicios Y limitaciones ¿No? De las reglas de juego Que precisamente Quieres cambiar Me parece que En ese caso La expectativa Es que La expectativa Es que ¿No? Aún con las mismas Reglas de juego Digamos El APRA Y el Fútbol 1 Van a poder participar ¿No es cierto? Pero es tal Su nivel de desprestigio Político hoy ¿No? Que difícilmente Pues van a poder Volver a ser La mayoría Que la cifra repartidora ¿No? Sí Le dio No, no van a repetir Por eso La expectativa Es que De todas maneras Pueda ser Un Congreso Mejor Ahora A partir de ahí Viene un tema De tiempos Un nuevo Congreso Para sacar adelante Las doce reformas Necesita dos Periodos legislativos Porque Cuatro de esas doce Suponen modificación Constitucional Entonces requieren Dos votaciones Sucesivas Las otras ocho Podrían salir ¿No? Por una votación Simple en el Congreso Entonces de ahí Viene un juego De tiempos Bien complicado Digamos No sé Pues si tú Disolvieses hoy Y eligeses Mañana Y entonces Hasta julio Todavía tendrías La legislatura actual Entonces podrías Pero ya no tienes Pero ya no No, en términos prácticos Yo veo muy difícil Entonces Salvo que hagas Una constituyente Sí O sea, digamos Salvo que La próxima elección Que convoques No sea una elección Congresal Sino que tenga Digamos Una característica Constituyente O que hay un Congreso Y una constituyente Al mismo tiempo Que vayan discutiendo Esos temas Yo creo que ese Es el partido de fondo ¿No es cierto? Yo creo que ese Es el partido de fondo La gran limitación De la apuesta actual ¿No es cierto? Es que quieres Cambiar las redes de juego Con el poder En manos de aquellos Que se han beneficiado De las actuales Reglas de juego Y que serían Perjudicados por las nuevas ¿No? Entonces eso se atraca Casi por Por definición Es una contradicción En los términos Esperar que este Congreso Esta mayoría Congresal No es que la verdad El Congreso Esta mayoría Congresal Tenga voluntad De hacerlo Entonces el escenario Ideal Que ahí sí Distintas fuerzas Venimos proponiendo Desde hace un tiempo Lo que parecía Como una cosa Tan distante Y real Y imposible Y alejada De la cotidianidad Es el tema De una solución Constitucional Y yo sí creo Que el ideal Pero creo que Nos estamos Acercando A ese ideal Y comienzan a crecer Las voces Que así lo entienden ¿No? Es que tengamos La oportunidad No solamente De elegir A un nuevo gobierno El 2021 Sino El 2021 Elegir A un Congreso Mejor Elegir A una constituyente Y ahí hay Varias fórmulas En la experiencia En América Latina Puedes tener Congresos Que cumplen Funciones Constituyentes Sí, sí, sí No, no, no Las propias Constituciones Tienen una serie Mecanismos Que se pueden hacer Ahora, hasta donde Yo sé Vizcarra En algún momento En los últimos tiempos Ha estado preguntando Mucho sobre el tema De la Comunicación Constituyente Bueno, lo que pasa Es que Las doce reformas Ya suponen Cuatro modificaciones Constitucionales Importantes Y varios otros temas Más que se debaten En el país Suponen lo mismo Pero lo que yo Es que se va Acumulando La evidencia Desde distintos sectores Por un ambiente Más Constituyente Por un proceso Deconstituyente Y armar Un proceso Constituyente Creo que eso está Cada vez más fuerte En el escenario Y creo que es Algo que debiéramos Discutir Ya abiertamente Rumbo al 2021 Cómo se haría Cuál es el diseño Cuál es el camino Y como decía En la experiencia Reciente de América Latina Han habido Varios casos Y creo que Particularmente Desde fuerzas Como Nuevo Perú Ojo Hay que Caminar ese camino Pero hay que Caminarlo también Aclarando Ante la opinión Pública ¿No es cierto? Que nuestra Propuesta De reforma Constitucional Es una propuesta Para fortalecer La democracia ¿No? Y no para Disminuirla O recortarla Porque Obviamente Cuando eso ya salga Al debate nacional La cuestión Va a ser Claro Constituyente Fue El mecanismo Que usó Evo Para elegirse 20 veces Que usó Chávez Para entronizarse Que usó Correa Para No Hacer un gobierno Absolutamente Presidencialista Entonces yo Comparto plenamente El reclamo Por la asamblea Constituyente Creo que es Hacia ahí Pero que no es para eso Bueno Pero va a ser parte Del debate No, no Ya está siendo Porque la acusación ¿Has visto lo que han dicho Inmediatamente Los miembros de Nuevo Perú Y otros Dijeron Presidente Haga cuestión de confianza Y búsquese a este congreso Porque no ¿No? Sí ¿Qué dijeron? Ah, estos golpistas Ahora quieren hacer Como Venezuela Y quieren Sí No, pero por eso digo Me parece que hay que Poner el parche Antes que salga el chupo Entonces me parece que Cualquier apuesta Y reclamo De proceso constituyente Desde la izquierda Tiene que venir Con un deslinde absoluto Sí Con experiencias Como la del proyecto Chávez y Maduro Sí Ahora, eso ha avanzado En términos de La pandemia Lo que pasa en Venezuela Y en Sí, ha avanzado Pero creo que No lo suficiente No es suficiente Y no queda totalmente claro Ante la opinión pública Sí Y yo creo que Eso le hace daño A cualquier proyecto De izquierda No, sin duda Sin duda No, no Pero no solo eso Si no yo creo que De izquierda Tiene que discutir Otras cosas también Digo, no la derecha Porque la derecha Es el fugiaprismo Esos son sus problemas También Pero lo que te digo es Es que el problema es Y tengo que terminar Porque sé que tienes que ir Es Al no haber Se traído abajo Esa manera de Acceder a la política Por medio de unas firmas Que son Es impártica Es una cosa Si no lo haces con corrupción Y con maquinaria corrupta No puedes llegar ¿No es cierto? El problema es que Tienes que aliarte Con alguien Para el 2021 Entonces yo te digo Si tú miras a la izquierda En lo que por lo menos Ahora se dice ser de izquierda Ya, ¿qué te vas? Con Santos Que tiene inscripción ¿Te vas con quién? Con Serrón Que tiene inscripción Bueno, quien tiene inscripción Es Serrón Pero Pero Ah, no Porque Santos fue con Democracia directa Que es los monavistas Terminó Lima con la Capuñay Como Serrón Terminó Lima con Belmo Con Belmo Ya, entonces Por eso te digo A ver, vas a tocar esas puertas Si la respuesta es No tienes que mirar por otro lado ¿Con quién? Ese es el problema Bueno Yo creo que Registros Que se autoidentifican Como de izquierda Son Perú Libre Ya De Vladimir Serrón Serrón ¿No es cierto? Que ahora está en una alianza Con el MAS De Gregorio Santos Que se están Entiendo incluso Incorporando ¿No? Ajá Este El registro electoral Tiene el Frente Amplio Ajá Y registro electoral Yudecimo Juntos por el Perú ¿No es cierto? Se supone que ya No lo tiene solo Yudecimo Ya no son humanistas Si no es Es un mecanismo Es una confluencia mayor Es una confluencia mayor Que incluso Abarca también La propiedad Digamos Del registro Ya O sea Llega a una cuestión Accionarial Así es Pero para que vean La distorsión Pues de lo que Bueno en fin Claro Pero esos son Esos son Ya ahora Verónica Mendoza Candidate de que eso puede ser No Sería Como Si No se No se No se No se No se No se En un mundo ideal En un mundo ideal Yo pienso Que la mayor Coincidencia Programática Es con el Frente Amplio Ajá Porque la división No fue Una división Programática Digamos No es que Yo no pienso Lo mismo Sobre el medio ambiente O los pueblos indígenas La ciudad Lo que sea ¿No es cierto? La coincidencia Programática Existe Y es donde Yo creo que Habría mayor posibilidad Sin embargo Creo que Como es la política peruana Todo el tema De los perfiles Y las proyecciones Y yo quiero ser el líder Y el candidato En fin Hacen eso ¿Tú lo ves ya Este Digamos Imposible Un retorno al origen Digamos De lo que fue El Frente Amplio Para la elección Del 2016 No lo veo como imposible Lo veo como muy difícil ¿No es cierto? Por actitudes ¿No? Porque para muchos Eso sigue siendo Una especie de herida Bien ¿No? Para mí no Para mí Fue una decisión Tú quieres construir De cierta manera Yo quiero construir De cierta otra Ahora fue lo mejor Creo yo Porque mantener Esa convivencia Tan terrible Como fue Vivir en una guerra interna Es desgastante Ahora Pero ahí tienes Claro Yo creo que La otra opción Es este Junto por el Perú Yo la veo Como una Este Opción Más Cercana En mi opinión Más posible Para el nuevo Perú Que la opción Este Más Perú libre Incluyendo el hecho De que Gregorio Santos Digamos Se ha dedicado En las últimas semanas ¿No? Atacar públicamente A Verónica Mendoza Y el nuevo Perú En todos los tonos O sea que Manifiestamente Por lo menos Él no quiere Porque lo que Él quiere Es ser El candidato Presidencial ¿No? Pero además Me preocupa De una posibilidad De alianza Digamos Por ese lado El tema De la corrupción ¿No es cierto? Porque Gregorio Santos Está con un proceso abierto Y vamos a ver En qué termina Ese proceso abierto Y me preocupan Algunos temas De valores ¿No? Las declaraciones Homofóbicas De Vladimir Serrón Han sido muy fuertes Xenofóbicas También Xenofóbicas También Es un Con mis hijos No te metas Militante Para decirlo De alguna manera Yo no veo ahí Ningún punto De confluencia Porque Para el Nuevo Perú El tema De derechos Es un tema Es columna Umbilical Columna vertebral Digamos Carlos Muchísimas gracias Como siempre Interesante Tus reflexiones Carlos Monge Ha estado con nosotros Voy a una pausa De eso un instante Estamos aquí No hay derecho Ya regresamos En No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal A ver, cuéntame, Juanita ¿Cómo te sientes ahora Que sales del albergue? La verdad que un poco nerviosa Pero bien Usted me ha ayudado A ver las cosas De otra manera Mucha suerte, Juanita Que te vaya muy bien Trata de seguir el plan Que hemos acordado Y cualquier cosa Nos comunicamos Ya tienes mi teléfono Sí, claro que sí, señorita El lunes que empiezas En tu trabajo No olvides llegar puntual Recuerda que debes Ser muy responsable Por supuesto El que ustedes me apoyaran Obtener este empleo Es muy importante Para mí Vas a ver Que saldrás adelante Y no descuides tus estudios Claro que no Imagino que me invitarás El día de tu graduación Claro Por supuesto que sí Esa es mi prioridad Todas las instituciones Del Estado Tienen el deber De trabajar juntos Para reintegrar A las víctimas De trata de personas Trabajemos de la mano Por el futuro De las niñas Niños y adolescentes Porque el Perú No trata Este es un mensaje De la campaña Unidos contra la trata De personas Que promueve La OIT CHS Alternativo E IDL Pero no trata Ah, ah, ah Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Siga en sintonía de No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Estamos por cierto Abordando Lo que no solo Ha terminado siendo Políticamente Muy significativo Sino que institucionalmente Creo que marca la cancha De una manera distinta Después de que el presidente De la república Ha determinado Hacer cuestión de confianza Con una política pública Que sin duda Reclama la ciudadanía Porque si bien es cierto Hay algunos Que con demagogia Quieren decir Que son otros Los temas importantes Cosa que es verdad Hay otros temas importantes Que el presidente Tiene que mejorar La gestión tiene que mejorar Sin duda Pero que tratan de Dejar de lado Lo que a mí me parece Es lo principal El gran problema En nuestro país Es centralmente Político Y la política En los últimos tiempos Distante de la gente Ha protegido Intereses Que no son los Digamos Mayoritarios En un país Con tantas necesidades Y ha más bien Buscado Blindar Y cerrarse Detrás de intereses Muy particulares Grupales O partidarios Y en los últimos tiempos Una actitud muy perniciosa Ha buscado Obstaculizar La labor del Ejecutivo En varios de los temas Que en representación De la gente Ha querido sacar adelante El presidente Va a plantear Una cuestión de confianza De hecho Lo hizo público ayer Esto tiene que materializarse Formalmente ante el Congreso Y ahí se verá Qué cosa es lo que pasa Pero ayer Además del interés Del presidente De impulsar la reforma Y de vincularse con eso Con la gente O recuperar su legitimidad Que poco a poco Había venido perdiendo El hecho significativo Es que apareció Acompañado De los gobernadores regionales Y dentro de ellos Por cierto Porque además Es gobernador regional Es presidente De la asamblea De gobiernos regionales Y además presidente De uno de los partidos Más importantes De nuestro país Que es Acción Popular Estaba Mesías Guevara Que además Ha sido congresista De la república Y él ha tenido La gentileza Saliéndose un ratito De una gestión Que está haciendo De una institución pública De contestarnos Para que nos dé su opinión Sobre este nuevo momento Político Señor Mesías Guevara Qué gusto saludarlo Buenos días Muy buenos días Un saludo Por su intermedio Para todo el pueblo Peruano Peruano Que en esta mañana Generalmente Nos están escuchando Y viendo No, muchísimas gracias Mariel por atendernos ¿Cómo entendemos El nuevo momento político? ¿Qué cosa es lo que Concretamente De su punto de vista Ha significado No solo el anuncio El presidente Sino el hecho Que usted Lo haya acompañado En él? Bueno En primer lugar Todo el pueblo Peruano Toda la ciudadanía En su conjunto Una gran mayoría Estamos en primer lugar Por la institucionalidad De la gobernabilidad Del Estado de Derecho Y lo que significa También la renovación De la clase política Y para ello Efectivamente Se requiere Una profunda Revolución Política Ya que en torno a ella Se van a gestar Los nuevos líderes Y con estos nuevos líderes Se van a hacer Todas las reformas Que el Perú necesita Porque no solamente Necesitamos La reforma política Sino también Necesitamos Una profunda Reforma Y modernización Del Estado En su conjunto Y del Poder Judicial De lo que es La gobernabilidad De lo que se refiere A las regiones A lo que se refiere Al propio Ejecutivo Y al propio Puleso Por lo tanto Incluso Hay voces Que van más allá De esa cuestión De confianza O van más allá De estas reformas Hay unos Que también Incluso yo me incluyo Que podríamos pensar Incluso hasta Convocar a una constituyente Para llegar al bicentenario Con un nuevo Con un nuevo Contrato social Ahora El hecho De que Señor presidente Regional de Cajamarca Don Mesías Guevara Hayan ustedes Acompañado Al presidente De la República Ayer En este Anuncio De la cuestión De confianza Fue producto De una conversación Y de la relación Con él En el encuentro De que Este es el mejor Momento Para de esa manera Hacer esas reformas ¿Cómo es que así Que terminan Digamos finalmente Participando De este acto Políticamente Por supuesto Muy significativo? En el mundo Metafísico Existe el concepto De la causalidad Nosotros ya De manera permanente Habíamos estado Siempre Manifestando Nuestro apoyo A la reforma Política Incluso Ayer Ha sido O es El tercer Pronunciamiento Que nosotros Habíamos ya Emitido En torno A la reforma Política El 3 de mayo Con el señor Presidente Del consejo De ministros Tuvimos una reunión Con la asamblea Nacional De gobernadores Regionales Donde ya Habíamos quedado Convocarnos A una reunión De trabajo El 18 de mayo En Piura En la mancomunidad Nororiental En Perú También Le acordamos Que debíamos de continuar Con nuestra reunión De trabajo Y también Habíamos dado Nuestro apoyo A la reforma Política Lo que ha ocurrido Ayer Es simplemente Como retiro Por reitero Una causalidad En el sentido Que nosotros Habíamos venido Por una reunión De trabajo Habíamos dado Un foro De lo que es El tema De la primera En la ancha El pacífico También tuvimos Una reunión Con los dirigentes Agrarios Y luego fuimos A esa reunión Que habíamos pactado Con el presidente Del consejo De ministros Por lo tanto Han sido Todo producto De la causalidad Y el apoyo Ha sido Por convicción Y no Como ciertos Congresistas De manera irresponsable A quienes rechazo Categóricamente Sus expresiones Que dicen Que esto Habría sido Concertado Incluso Nos quieren poner Que como si nosotros Hubiéramos engañados Para hablar De la anemia Y luego que nos hayan metido Ahí A hablar Sobre la función De confianza Sí Cosa que termina Siendo claramente Una afrenta ¿No? Porque pensar En que gobernadores Regionales Que tienen una legitimidad Ganada Producto de una elección Libre Transparente Y además En varias de las regiones Bastante competitiva Atribuirles Que se dejan llevar Porque el gobierno Los está utilizando Me parece En ese sentido Una afirmación Diría yo Agresiva Inclusive ¿No? Es una afrenta Y además Es un concepto O un comentario Anémico De ciertas Congresistas Del Congreso Que al no tener Argumentos Saben Simplemente Reflejándose En un espejo Algo que nosotros En calidad de presidente De la Asamblea Nacional De Gobernadores Regionales En primer lugar Le decimos Muy respetuosamente Al pueblo peruano Que nosotros Por convicción Democrática Cívica Y patriótica Hemos respaldado El mensaje A la nación Del presidente De la república ¿Y hasta dónde están Como presidentes De gobernadores regionales Acompañar al presidente En esta tarea? Porque La cuestión de confianza Siendo fundamental Va por supuesto Seguir el trámite Que usted como es parlamentario Conoce perfectamente Se va a abrir un debate Y no se sabe Qué cosa es lo que puede suceder Porque pueden que No le den la confianza Y el presidente Tenga la posibilidad De cerrar el congreso O puede que se la den Y también ahí Digamos Inicie un proceso De cambio Que ojalá Es lo que todos Auspiciaríamos O que se le dé Pero que De alguna manera Genere una pantomima De reforma Solamente para evitar El cierre del congreso ¿Qué cosa es lo que han conversado? ¿Hasta dónde lo van a acompañar? ¿Tienen la convicción De que el presidente Va a ir hasta el fondo En este tema? Bueno Nosotros vamos a ir Hasta el fondo Porque creemos Y consideramos Que deben darse Las reformas Consideramos Que debe haber Una renovación De los partidos Políticos Una consolidación De la institucionalidad Y todo ya está En manos Del congreso De la república No está En los ejecutivos Ni de los gobernadores Regionales Sino está En manos Fundamentalmente Del congreso De la república Todo muy claramente Ha detenido Ha detenido los escenarios Votar en contra Que se vaya ajustando Eso sería una salida Popular ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser la posición En el congreso? ¿O va a ser Que de libre albedrío Cada uno va a hacer Lo que le parece? Bueno En primer lugar La actitud De los señores Congresistas De la bancada De la acción popular No representa El sentimiento De la militancia Ni de nacional No representa Lo que es El sentimiento De la violencia Nacional En el caso Del comité político Que yo presido Es una Es solamente Es una Decisiones Una posición Una postura Evidentemente Personal En la que Los cuatro o cinco Congresistas Incluyendo La congresista Fujimorista Que ha sido Incorporada Por intereses Personales Y subalternos De intereses De bancada No representa Ni el interés Del partido De la dirigencia Ni de la república Por lo tanto Yo le digo Al pueblo peruano Que lo que haga La bancada De acción popular Es una Decisión Eminentemente De este grupo Y no Del glorioso E histórico Partido de acción popular Que este Primero de julio Ya nos vamos Un año más De la histórico Mensaje que nos dio El presidente Al emprendedor De la dictadura De Odrín Es verdad Es verdad Señor Mesías Aguilara Muchísimas gracias Por haber conversado Con nosotros Seguramente En algún otro momento Cuando esté Por Lima Podamos más Con más tiempo Y más detalle Hablar de otros temas También que sería interesante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amable Muy amable Ha sido entonces El presidente Del gobierno regional De Cajamarca Presidente de acción popular Además Presidente de la asamblea De gobiernos regionales Que me da la impresión Por lo que acabamos De conversar Ha sido uno De los principales Articuladores Y promotores De este punto De encuentro Con el presidente De la república De cara a la exigencia De la reforma política Que por cierto Todavía no sabemos En qué va a terminar Pero Lo que sí A estas alturas Sabemos Es que el presidente Ha resucitado Levántate Lázaro Le dijo a alguien Hace un par de días Y ayer el presidente Ha salido Y vamos a escuchar Parte de sus declaraciones Ahora En un ratito Ha tenido Una claridad Diría yo No solo En lo que plantea Que uno puede estar De acuerdo o no A mí me parece Que es insuficiente Pero En las afirmaciones Que ha hecho Sobre el comportamiento Del congreso De la república Me parece Que no se ha Quedado con nada Vamos a escuchar Lo que el presidente Martín Vizcarra Dijo ayer Antes de entrar A nuestro bloque Ya cultural Por ejemplo Vizcarra habla Sobre el mandato De la constitución Que le da la posibilidad De una cuestión De confianza Vamos a escuchar Lo que dijo El presidente De la república El día de ayer Poniendo como testigo A todos los peruanos Respetando el sistema Democrático Y en estricto cumplimiento De las facultades Que la constitución Política del Perú Me confiere El gobierno Ha decidido Presentar Cuestión de confianza Al congreso De la república Respecto De las políticas De estado De fortalecimiento Institucional Y lucha Contra La corrupción Que se manifiestan En la aprobación Sin vulnerar La esencia De cinco proyectos De ley Presentados Muy bien Sin vulnerar La ley Está clarísimo La constitución Lo habilita Así está previsto En el marco De la confrontación Que puede producirse Entre dos poderes Del estado Para tratar De proteger Una política De estado Porque el ejecutivo No solo Desarrolla Actos De canalizar Y viabilizar Una decisión Política Si no construye La política Y en tanto En tanto Tiene esa traducción Por cierto La tiene que resguardar De cualquier intento De obstrucción Y de Como ha pasado En los últimos tiempos De boicot Por parte del Fugia Prismo También El presidente Vizcarra Ayer Cuando anunció La cuestión de confianza Ha dicho Que hay un blindaje Descarado No Enumera la reforma Vamos a escuchar Que reformas son Las que propone El presidente De la república Tienen que Inmediatamente Impulsarse Ahora Vamos a ver Si en el documento Que manda el congreso De la república No solo plantean La reforma Sino plazos Concretos En torno a Los que debe moverse El parlamento En este tema Vamos a escuchar Que dijo Sobre las reformas Que le parecen Indispensables Que la inmunidad Parlamentaria No se convierta En impunidad Que las personas Condenadas No pueden ser Candidatos Que cualquier Ciudadano Y ciudadana Pueda participar En la selección De candidatos De las organizaciones Políticas A través De elecciones Primarias Internas Eliminar El voto Preferencial Y que sea La población La que lo defina En esa Previa selección Garantizar La participación Política Política De las mujeres Con paridad Y alternancia Prohibir El uso De dinero Sucio En las campañas Electorales Asimismo Asimismo Exhorto El mandato El mandato Que tiene El presidente Es amplio Es comprensivo Y ha sido ratificado En la sentencia En octubre Del año pasado Pizcarra También habló Sobre El blindaje Descalado En la comisión Permanente Refiriéndose Por supuesto Estas son mis palabras Arrasnora Del presidente Al entenadito De Blancanel Y a Colán El señor Pedro Chavarri Que lo blindaron En el Congreso Arrepentido Debe estar Mauricio Mulder De haber cambiado Su voto Porque eso Terminó Rebalzando el vaso Y llevando al presidente A una actitud De esta naturaleza Vamos a escuchar Qué dijo al respecto En la comisión Permanente Del Congreso Hemos observado Un descarado Blindaje Pese a todos Los indicios Que exigían Iniciar una Investigación En los fueros Correspondientes De acuerdo A lo que Determine la justicia La mayoría Congresal Tomó la decisión De archivar Las denuncias Constitucionales Contra el señor Pedro Chavarri Comparto Con ustedes La indignación En relación A estos hechos Está muy bien Yo creo que ahí El presidente No ha ahorrado Adjetivo alguno Creo que lo que ha pasado Ayer ha sido O con el blindaje A Chavarri Claramente Un hecho Ofensivo Una afrenta Al interés Ciudadano De que la lucha Contra la corrupción No solo se mantenga Sino que pueda Llegar A un escenario De más transparencia Y algo De decencia Y Chavarri Sin duda En un escenario De esa naturaleza No podría Desempeñarse Pero el Congreso Fugia Prista Por cierto Si le dio Esa posibilidad A él Y ojo A Tomás Alaino Galvez Vamos a terminar Poniendo La parte O el extracto Lincoln De cuando el presidente De la república Dice que el congreso Ya nos tiene acostumbrado A una serie de maniobras Vamos a escuchar Sabemos Que el congreso De la república Nos tiene acostumbrados A maniobras Inaceptables Para blindar A quienes podían Haber cometido Actos de corrupción Librándolos De ser juzgados Y detenidos Evidenciando Un pacto De impunidad Esto Es Inaceptable Y la ciudadanía Lo ha expresado De manera Contundente En múltiples Oportunidades Sin embargo Parece que hay Algunos Que no quieren Entender Este mensaje Que quieren Seguir protegiendo A los corruptos Que se resisten A cualquier Reforma Por una cuestión De supervivencia Como quedó Plasmado En un chat Que fuimos Testigos Hace algunos meses Claramente El chat La botica Donde Rosa Barta La encargada De Usar la constitución Como un estropajo En el parlamento De la república Decía que Echavar Era una cuestión De supervivencia Eso es lo que Dijo el presidente De la república El día de ayer Vamos rápidamente Hacer nuestro recorrido Por las regiones Nuestros corresponsables Están atentos Vamos a Loreto Ahí está En Iquitos Cristian Pérez Con la información Cristian Muy buenos días Gracias por el pase Buenos días A todo el Perú Y el mundo Información Desde la ciudad De Iquitos Estos días Hemos tenido La visita Del presidente Martín Vizcarra Junto con Diferentes ministros Como educación Producción El ambiente Que llegaron Hasta la ciudad De Iquitos Donde Dieron a conocer Que en los próximos días Entre hoy y mañana Estaría llegando El apoyo Para los Sanificados De este fuerte Sismo Que se dio Este fin de semana Ya que En varios lugares Que vienen esperando El apoyo Por parte del gobierno Como Lagunas Que fue el epicentro Del sismo Y también En Nurimagos Como otras partes De la región Loreto Y la población Pide lo más Necesario Para que puedan Dar la parte Del gobierno central Y que puedan sentir Que si son peruanos De parte del territorio Nacional Es la información Que nos querió compartir Donde esté En la ciudad De Iquitos Adelante Muchísimas gracias A Cristian Pérez Por esa información Desde la región Loreto Vamos a irnos ahora A Cusco Wilson Chilo Con la información Wilson Buenos días Muy buenos días La noticia Desde la ciudad Imperial El gobernador Regional del Cusco Yampol Benavente Convocó a la ciudadanía Cusqueña A una reunión Denominada Alianza de autoridades Y organizaciones De la sociedad civil Por la defensa De los intereses De la región Esta cita Se llevará a cabo Hoy a las 3 de la tarde En las instalaciones Del gobierno regional La agenda Por la defensa De los intereses De la región Del Cusco Abordará temas Como el gaseoducto Aeropuerto de Chinchero Hospital Lorena Entre otras Esta reunión Entre el gobierno regional Autoridades Y organizaciones sociales De toda la región Servirá para fijar Posición Respecto a obras Y proyectos Que deben destrabarse E impulsarse Pues esto último Le corresponde Al gobierno nacional Los cuatro ejes De esta reunión Son descentralización Hacia los gobiernos Subnacionales Conclusión De proyectos Regionales Trabados en diferentes Instancias del gobierno La tercera Es resolución De conflictos sociales Y una última Como desarrollo turístico En base a las potencialidades Áreas de conservación De Choquequirao Esa sería la noticia Cláser Estaremos atentos A las resoluciones Para la red nacional De IDL Radio Wilson Chilo Pulso Regional Muchísimas gracias A nuestro gran amigo Wilson Chilo Por la información Vamos a terminar En Guamachuco En La Libertad Dolly León Está allá en comunicación Con nosotros Dolly ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Gracias Aquí desde la provincia De Sánchez Carrión En la región La Libertad Estamos un poco Concernados Y preocupados Con lo que está pasando En las carreteras Al interior De la provincia De Sánchez Carrión Que justamente une La provincia De Patás Con la nuestra Donde se están Produciendo Constantes Asaltos Por parte De bandas Delincuenciales Aquí lo lamentable Es que la policía Nacional Del Perú No tiene Dotación suficiente De efectivos Policiales De vehículos Para que puedan Intervenir Inmediatamente Lamentablemente La población De Guamachuco Y de la provincia De Sánchez Carrión Y la gente De Patás No confíe En sus autoridades Específicamente En la policía Nacional Del Perú Y pongan Sus denuncias En las rondas Campesinas Desde la ciudad De Guamachuco Y por otro de ustedes Dolly León Adelante amigos Gracias Dolly Por esa información Desde Guamachuco En la libertad Hemos terminado Así nuestros Rejordios Por las regiones Vamos a una pausa Regresamos un instante Estamos aquí No hay derecho Ya regresamos En No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Hola amigos Soy Manuel Gold Y quiero hablarles de un grave delito Que aqueja a nuestra sociedad Es la trata de personas Sabías que en los centros de atención residencial Para quienes fueron víctimas de trata Existe una gran escasez de profesionales Que brindan atención psicológica a estas personas Por eso que en promedio Un 30% de los menores que ingresan a estos centros Escapan y vuelven a ser víctimas de este delito Esto no puede continuar Porque el Perú no trata Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Hola, yo soy Emilia Drago Y hoy quiero hablarte sobre el delito De la trata de personas Este delito está cada vez peor En nuestro país Y se configura cuando se traslada A una persona Sea con engaños o no Para ser explotada Varias de las excusas de los tratantes Es que las víctimas Dan su consentimiento Para ser sometidas a abusos sexuales Trabajos forzosos Incluso hasta la esclavitud Muchas de las víctimas Son niños y niñas Que no entienden nada De lo que está pasando Y no saben a lo que se están metiendo Pero sea este caso O sea el caso de que la víctima Si sepa a lo que se está metiendo Es un delito Y tienen que pagarlo La pena va entre 8 a 15 años Y lógicamente Si la víctima es un menor de edad Es muchísimo peor La ley se debe aplicar Porque el Perú No trata Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Hola amigos Soy Javier Valdés Y hoy día Quiero hablarles Sobre la esclavitud moderna Me refiero A la trata de personas Ustedes saben Que este delito Toma diferentes formas Encontramos por ejemplo La trata que tiene Como fin la prostitución O la explotación sexual La explotación laboral La esclavitud Y la mendicidad Todas ellas Son una grave vulneración A los derechos fundamentales Del ser humano Por eso Hoy los invito A que digamos Todos juntos El Perú No trata Siga en sintonía De No hay derecho La hora cultural En No hay derecho Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Efectivamente Estamos en nuestra Hora cultural Hemos estado Por cierto Hoy día Toda la mañana Abocados a hablar Sobre lo que ayer Ha sido una De las noticias Políticamente Más relevantes Que se han producido El presidente De la república Ha anunciado Una posición de confianza Que hoy día La va a materializar Vía el pedido Concreto A través de su presidente Del consejo de ministros Y de ahí Digamos Se echan A tirar los dados A ver Qué cosa pasa Hay varias alternativas Pero sin duda Las más significativas Tienen que ver Con la posibilidad De que el congreso Se anime a hacer la reforma Cosa que iría en contra De la voluntad O de lo que ha expresado En los últimos tiempos O en segundo lugar De al no darle la confianza El presidente Tiene la posibilidad Ojo No la obligación La posibilidad De inclusive Cerrar el parlamento De la república Habrá que ver Y esto sí Siempre hay que decirlo Que está en posibilidad De el congreso De la república Darle desenlace A esa historia Cerramos eso Y conversamos ahora Sobre cine Y vamos a hablar En particular Sobre una película Se llama Los helechos Ha venido Antolín Prieto Que es el director De esta película Que va a estar en cines A partir del 6 de junio El próximo jueves Es el estreno Pero que ha recorrido Y le preguntaba eso Antolín Antes de salir al aire Por algunos festivales De los más reputados De los más interesantes Cosa que sin duda Nos va a contar también Antolín ¿Qué tal? Que gusto saludarte Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Gracias por venir A conversar con nosotros Esta mañana Ahora Es una película Vamos a terminar mejor En la película Y comencemos un poco Por un recorrido previo Sobre lo que tú has hecho Hasta ahora Que has estado muy vinculado Digamos Al mundo audiovisual Al cine en particular Pero esta vez Como director Pero antes como editor Digamos En varias producciones Sí He estado antes como Soy editor Y asistente de dirección De acuerdo En varios rodajes Y en varias producciones Y ahora estoy haciendo Mi ópera prima Mi primer trabajo En largometraje Como director Pero sin duda Tu aproximación Al cine Como asistente O como editor Te ha dado Pues una serie De elementos Que seguramente Ya en la dirección Te han ayudado muchísimo Pero quisiera justamente Recorder un poquito eso Hablábamos por ejemplo De solo para poner Dos de las cosas En las que tú has participado Y que seguramente Nuestros trayentes Van a rápidamente identificar Una es la hija de la laguna ¿No es cierto? Que está Digamos Muy exitosa En términos de difusión En festivales Y en otros espacios Y está en Netflix También Lo que es interesante En términos de una plataforma Pues que es muy grande Y la otra Que también está en Netflix Es este Me decías Pacífico ¿No es cierto? Sí Cuéntanos un poquito Por ejemplo Sobre esas dos producciones ¿Hay que existe Concretamente? Edición Edición Sí Son documentales Documentales Con amplios registros Es decir Con muchas horas de rodaje Sobre los que había que encontrar Pues una narrativa Había que encontrar la manera De contarlo Para que sea además Atractivo No solamente al público Sino que también Logren transmitir sus mensajes Que son mensajes concretos Sobre ecología En los dos casos ¿No? Sí Entonces ahí hay que hacer Un trabajo de Pero previamente Has participado En varias otras producciones Y estás preparando Inclusive una Que va a ser Los Viudos Una película ¿No es cierto? Que ya estás Iniciando Ya estás trabajando ¿No? Sí, bueno Se ha escrito el proyecto Y se está trabajando Para ver la manera De conseguir los fondos Para hacer el nuevo proyecto ¿No? Que tiene que ver Alguna manera Con los helechos Porque vamos a trabajar Con la misma técnica De impro Con la que hemos trabajado Esta película Que se está por escribir Sí, eso es bien particular Y bien interesante Y vamos a Te voy a pedir Que nos ayudes A entender un poco más De cómo es Que se desarrolla Una película Con estas características Pero quería también Preguntarte Tu vínculo Digamos Con lo audiovisual ¿Cómo nace? Digamos Por formación Porque te vinculaste Digamos A raíz de alguna producción En concreto Tú eres trujillano ¿No es cierto? Yo soy trujillano Siempre he tenido Una atracción Por las imágenes En movimiento Desde muy niño Siempre el cine Me ha llamado Y bueno Me formé Como comunicador Audiovisual Y bueno Me enrumbé Trabajar en cine Que es lo concreto Que me gusta El relato Antes que Trabajarnos en publicidad En otros medios Y bueno En ese camino Ya he podido Realizar Mi primer largo Y esperemos Que no sea El último No, no, no Sin duda No va a ser Yo como tío Voy a ir a verla Por supuesto El 6 de junio De todas maneras Pero lo que he visto Pero lo que he visto Hasta ahora Me parece Además Una apuesta Particularmente Interesante Porque no deja De ser Interesante Por un lado Pero riesgosa En el sentido De me imagino Que es más complicado Trabajar una película Con esas características Esto de una película Digamos Que incorpora La impro Como uno de sus O la esencia O la característica Principal ¿Qué significa Concretamente? Cuéntanos un poco El tema de la impro Es un tipo De actuación Un tipo De teatro Que se hace En el cual Los actores Personajes Van creando Los personajes Y la historia En el mismo momento Que sucede Es decir A partir de un input No sé Le piden A alguien del público Que diga Un lugar Y una situación O piden Una canción Cualquiera Y a partir De esos estímulos Comienzan a crear Una historia Sí Ayer justo Estuvimos acá Karina Arbocó Que está haciendo Una presentación De impro Que se llama La banca Y nos contaba Un poco Cómo es en el teatro Por ejemplo El escenario Para ellos Es una banca La gente Les da algunos elementos ¿No? Por ejemplo Le dice Un bus escolar Uno sé qué Y ellos empiezan A armar las historias Y todo lo que pasa En 24 horas En esa banca ¿No? Entonces ya Pero eso en el teatro Pero lo que digo es Qué complejo debe ser Llevarlo a una película Son retos De adaptar De una cosa a la otra Ajá Porque por un lado Tienes a los actores Que tienen esta técnica Que la usan en el teatro Y hay que modularla Para el cine Claro Y además tienen que Usar elementos reales Un vaso Es realmente un vaso No es solamente La mímica ¿No? Entonces por ese lado Se tienen que adaptar Y por el otro El equipo técnico Se tiene que adaptar A que los personajes Pueden reaccionar Como quieren Pueden hablar En el momento Que quieren ¿No? Si lo que teníamos Siempre es La historia general Pero lo que sucede Concretamente Y lo que se dice Y se conversa Si va sucediendo En tiempo real Entonces Está a medio camino Entre un documental Y una ficción ¿No? O sea Está el planteamiento De ficción Hay una historia general Pero lo concreto Que va pasando Tiene que ver un poco Con el trabajo documental Que de alguna manera Yo he estado haciendo antes Entonces Cuando me preguntaba Si tenía un vínculo No, no, no Sin duda Eso te ha ido muchísimo Efectivamente Hay un vínculo En esto de Poder esperar Que suceda cualquier cosa Y poder registrarlo Y tener la energía De eso De la espontaneidad Dentro de la película Que creo que es Lo que está dando La impro En la película Cuando la puedan ver Ustedes juzgarán Si, si, si Ahora Pero digamos Es un reto Particularmente Particular ¿No? Porque es como Siendo ese La característica De la impro Tú como director Tienes también Que equilibrar Para que La historia Se pueda contar O sea Digamos No es que El actor O la actriz Desarrolla lo que le parece Y digamos Arma su propio No, no O sea Tienes que ir Hay un trabajo De conducción De dirección Tanto en energía Como en el camino De la historia ¿No? Cada escena Tiene su propio objetivo No está la escena Por estar Nada más Tiene que haber Una información Que se tiene que decir Una situación Que tiene que pasar Algo que tiene que amarrarse Para que O detonar Para las siguientes escenas Entonces hay objetivos Y eso se trabaja ¿No? Hicimos Hicimos una especie De laboratorio Antes de filmar Unos meses Donde estuvimos Ejercitando eso ¿No? La cantidad De información Que se dice Cómo se dice A veces Este trabajo Del silencio Porque uno De los personajes Puede necesitar Decir cosas Y el otro Sencillamente Estar presente Para aguantarlo Decir sin decir nada Exactamente Entonces hubo Todo un trabajo Para poder hacer Que eso se traduzca En la película A través De esta técnica De improvisación Ahora Esta técnica Aplicada al cine La improvisación Es digamos Tú estás Metido en el ambiente Más común De lo que uno podría imaginar Porque a mí Me ha sonado A muy novedoso ¿No es cierto? Pero no sé Si para alguien Que está metido Es una línea Que se aplica mucho Hay digamos Algunos referentes Que tú tengas En términos de Más o menos Por ahí Lo pensé Sí Yo creo De que todas las películas Tienen un nivel De improvisación Todos los actores No, sin duda Siempre se dan una libertad Pero al nivel Que nosotros Lo hemos aplicado A eso me refiero Es un nivel distinto Porque ha sido Como en todo momento No, por eso me refiero Porque no En fin Tú grabas una película Y el artista El actor El protagonista Lo que fuera Tiene una línea De acciones Y claro Le mete lo suyo Puede incorporar Una que otra cosa Sin desnaturalizar El objetivo Pero aquí es Eso En una dimensión Distinta Sí A una dimensión Más grande Que era finalmente La apuesta Que teníamos El grupo de actores Y el grupo de realizadores Y has quedado contento Sí, yo estoy tranquilo Sí, yo estoy tranquilo Con la película Que tenemos Y ahora es cuestión De que lo mire El resto Y conversemos No, no, no Seguro Pero Y la historia También es interesante Porque no deja De ser muy cotidiana Pero son esas cosas Tan cotidianas Pero que digamos Se tornan muy complejas Por la propia naturaleza De las personas ¿No? Estas son dos parejas Con características distintas ¿No es cierto? Unas que ya tienen hijos Otra una pareja más joven Que de pronto se van Y terminan en un lugar Aquí al sur de Lima Además A tratar de un lugar Más natural Más con contacto Con la naturaleza Un tipo de albergue Con una pareja también Que eran los dueños Y en fin Lo que parecería ser Una cosa muy llevadera Termina complejizándose ¿No? Sí, porque tienen que comenzar A conversar de ellos mismos ¿No? Es como Se han ido a la ciudad Y se han quedado Sin la bulla Tienen que conversar entre ellos Y enfrentarse A lo que hay enfrente ¿No? Sí A los sueños del lote Luego a mediar En lo que van a hacer Como pareja Sí Lo que Sí, finalmente Termina siendo complejo Porque estás viendo Las complejidades Del ser humano ¿No? Yo en ese sentido Estoy muy contento Los actores han hecho Un trabajo Finalmente humano Es la palabra ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que cuando uno ve Lo que he podido ver Que es poco La verdad Como te digo voy a ir Cuando ya se estrene La naturalidad Que acompaña El desempeño De cada uno En lo que le toca Hace que la cosa Pues sea una cosa Muy Que le puede pasar A cualquiera Es como cuando tú Te vas y te puede pasar Justo creo que es eso Un poco también Lo que hemos querido hacer Es esta película Que puede ser una película De cualquiera ¿No? Generalmente estamos buscando La gran historia El gran problema Los grandes temas Cuando nos olvidamos De que a veces Los grandes temas También nos pasan Por nosotros El cotidiano Repensarnos como Como personas Como parejas Incluso como sociedad Porque de alguna manera Estamos cargando La espalda Muchos de los complejos Que tenemos Como grupo De alguna manera Las chicas De la película La soledad femenina Por ejemplo Cuando se juntan ellas A tratar desde La lógica De mujer De mediar Algunos problemas Que suceden Y también está el tema De que las mujeres Particularmente Son todas extranjeras Entonces Justamente por ser extranjeras Terminas por entender Algunos de los problemas Que tenemos como peruanos Porque la diferencia Te habla de ti mismo Finalmente Es verdad La distancia Con la que miran A los otros Que no son Ayuda mucho A entender Cómo somos también Sí Entonces hay preguntas Que pueden ir saliendo En la película Que nos puedan atañer De otra manera No, no Y a veces Nos cuesta Demitir Ese punto de vista Sobre nosotros Porque a veces No nos gusta Que nos digan Algunas cosas Nos autoengañamos También en términos De cómo somos A veces Para tratar de Evitar lo que vamos A entender Un conflicto Más adelante Pero creo que La película Como digo Trabaja muy bien Eso Ahora Y el paso De la película Porque este es El estreno comercial Por decirlo de alguna manera ¿No es cierto? En Salas Pero ya ha estado En festivales ¿No? ¿Cómo ha transitado? ¿Cómo ha sido ese circuito? ¿Te ha parecido satisfactorio? ¿Hay particularmente algo Que te haya gustado más De dónde ha sido acogida? Mira Hemos estado en el festival De Lima el año pasado Sí, sí, sí Y ahora hemos estado En el festival De Punta del Este En Uruguay Y hace poco En el festival De Málaga En España Lo más interesante De todos Haciendo como un Pensando como un resumen Es de que las reacciones En cada espacio Han sido completamente diferentes Aquí en Perú Por ejemplo De una de las parejas La pareja joven Decían No, que la mujer ¿Cómo le puede hacer esto Al muchacho? Qué pobrecito Y en España La lectura iba Completamente por el otro lado No, que él es un maldito ¿Cómo le va a obligar? No sé No entendemos En detalles de la historia Pero lo que voy Es que el punto de vista Va cambiando De acuerdo a la sociedad En la que vas De acuerdo al público Y eso yo creo Que es lo más rico De la experiencia De poder mostrarla En otros lugares Que ha sido Además de eso Nos ha ido bien Con crítica Nos ha ido Generando un recibimiento cálido Sí, sí, sí Entonces estoy contento Con eso Y sobre todo Con esta reacción Que comienza A medir Cosas que tienen que ver Con Desde dónde la estás mirando Ahora, también quiero decir Porque es un dato Que he encontrado En la reseña Que tiene que ver con Que ahora se está produciendo Más en el Perú Y eso está muy bien Porque hoy hay un apoyo No voy a decir Suficiente Pero mejor O mayor Del que había Hace algún tiempo Para también Promover este tipo De producciones ¿Cómo les ha ido con eso? Porque es también Producto de eso, ¿no? Sí y no La película ha sido Completamente autogestionada Sí, sí, sí En todo su proceso De producción Y ahora para la distribución Sí ganamos un premio Del Ministerio Eso que voy a hablar Ah, para la distribución Solamente para la distribución Que igual es una súper ayuda Porque yo creo Que de otra manera No podemos enfrentarnos A salir a la cartelera comercial Que requiere un esfuerzo particular Y bueno Requiere además Hacerse espacio En medio de Avengers De X-Men De John Wick Y de otras películas O de otras películas peruanas Que también están Bastante buenas ¿No es cierto? Sí, sí, sí Ahora, ah ya Porque el otro Que yo siempre resalto Porque me parece Siempre es importante Es que la DAFO Por ejemplo Hoy día está Contribuyendo Para que varios proyectos Se puedan desarrollar También Y eso es importante ¿No? Sí, sí, sí El trabajo de la DAFO En todo momento O sea, creo que Todo Creo que toda La comunidad cinematográfica Está muy contenta En general Con el trabajo De la DAFO Que viene promoviendo Año tras año Y tratando De cumplir los objetivos De promover las películas ¿No? O sea, en ese sentido Yo no conozco a nadie Que pueda quejarse No, no, no Que es perfectible Lo que estamos trabajando Todo el tiempo Es sin duda Sin duda Ahora, Adolin Tengo que lamentablemente Ir terminando Pero quería Ya que hablemos Sobre la película En el sentido siguiente Que la recomendemos ¿Cómo va a ser El estreno? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde se va a poder ver la película? Bueno, la película Va a estar en las salas Todavía no sé en qué salas Porque eso te lo dan Y mientras hablamos Nos están poniendo los afiches Y podemos poner Algunas imágenes Que has estado poniendo ya Sobre la película También para que nuestros Quienes nos están viendo Puedan seguir Ahí está Bueno, pero síguenos contando Tú mientras ellos van viendo Vamos a estar en salas A partir del 6 de junio Es importante que ir En los primeros días Porque de eso Es el clave con las películas De eso depende De que sigamos en cartelera Y que lo pueda ver más gente Y nada La invocación y la invitación Está hecha para que Vayan Se diviertan Pero también se identifiquen Estamos planteando Estrenar en Lima Y en Trujillo En Trujillo Para comenzar Porque yo soy de Trujillo ¿Tú vives en Trujillo? No, vivo aquí Ah, vives aquí Pero vas a Trujillo Permanentemente Algunas veces Sobre todo visitar a mis padres Ya, ya, de acuerdo Ya no, pero es clave Que en Trujillo se pueda Sí, entonces Estamos partiendo de ahí Y esperemos que después Se pueda seguir mostrando No, todo va a depender Mucho de cómo le vaya A la película también Y eso es Como tú bien decías Un asunto que Se produce en los primeros días Entonces cuando hay una película Buena como esta Que yo recomiendo Por cierto Vayan a ver El 6 de junio Esos primeros días Hay que ir y llenar los cines Porque entonces Ellos razonan así Es una película Que genera la atención De la gente Y la deja un tiempo más Sí Y eso es bien importante Para, digamos De alguna manera Compensar El gran esfuerzo Que significa Hacer una película Una muy buena película Y una película Digamos que incorpore elementos Como este Que son particularmente interesantes Antolín Muchísimas gracias Por venir a conversar con nosotros Que te vaya muy bien Y a la película Seguramente le va a ir muy bien Entonces ya estaba Antolín Prieto con nosotros Es el director de la película Los helechos Que ustedes tienen que ir a ver Desde el 6 de junio Voy a ir a una pausa De eso en un instante Estamos aquí en Nueve Derecho Ya regresamos En No hay derecho Hola chicos ¿Cómo estás? Soy Nicolás Y queremos hablar Y queremos hablar sobre La trata de personas La finalidad del tratante Es la explotación De la víctima Y aunque este propósito No se llegue a cumplir Igual se debe detener Al tratante Hay casos en que la policía Logre intervenir a tiempo Para evitar Que la persona captada Se ha explotar En este caso Así el tratante No haya concretado su fin Basta con que haya realizado La captación Y el traslado Y que se pueda comprobar La finalidad de la explotación Para que se configure En el delito de trata Eso es algo que la policía Y el poder judicial Deben tener en cuenta A la hora de impartir justicia Los tratantes Son una vergüenza Para la sociedad Y deben ser sancionados Como la ley establece Porque el Perú No trata Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Hola amigos Soy Manuel Chaprado Y hoy les quiero hablar Sobre un tema Que no se comenta mucho En los medios Pero que constituye Un gran problema En nuestra sociedad Sabían que el Perú Es el tercer país En el continente Con mayor tasa De víctimas De trata de personas Delante nuestro Solo están México Y Colombia Es momento De empezar a cambiar Esta situación Porque el Perú No trata No tímelo No tímelo Lo 46 Ni no abbiamo La känännerse Sonού ants Solo Solo Te Perez Ta Sonula En el Medo San Solo Te Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Yo soy Jesús El Zamora y les quiero hablar sobre la esclavitud del siglo XXI Me refiero propiamente a la trata de personas Un delito que somete a la víctima a las humillaciones más terribles Y la tiene atrapada en una telaraña De la que cada vez es más difícil que se pueda liberar Y si logra liberarse sale maltrecha y herida por dentro Hace más de 10 años se aprobó en el Perú La ley 28.950 contra la trata de personas Y el tráfico ilícito de migrantes Así que el Estado peruano debe velar por la protección integral De la víctima de la trata Debe brindarle asistencia, protección y recuperación Tanto física como psicológica, social y laboral La ley se debe cumplir Porque en el Perú no trae Basta ya de corrupción Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Siga en sintonía de No Hay Derecho No, 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 no hay derecho No, no, no Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Estamos en nuestra obra cultural Y tengo el gusto de presentar ahora O a esta hora de la mañana A, digamos, un dúo, un grupo No sé, altos números primos se llama Y eso tiene sentido Y va a tener sentido Ustedes lo van a conocer cuando conversemos con ellos Y le, digamos, al saludarlos Porque ya conocía a uno de ellos por lo menos A Yair Bumbra Y le digo La última vez que conversamos Te entrevisté como el búho Porque él y ustedes lo deben conocer Y hoy día estaba revisando En el Diario de la República Todos los días Revisen ustedes Tiene, digamos, un espacio Donde ilustra alguna sensibilidad Algún hecho Alguna aspiración Algún sentimiento Y que, digamos, ustedes pueden revisar Además tiene su página El búho cómics Donde hay una serie de cosas Que él viene todos los días caracterizando Que son de los más interesantes Y la vez pasada conversamos sobre eso Pero esta vez ha venido Con Gil Treistma Que es, digamos, integrante de Números Primos Ambos son de Números Primos Pero el Primos tiene sentido Porque son primos hermanos, además Y que, digamos, no solo tienen la familiaridad Y la proximidad y cercanía Por la familia Sino por el gusto y el interés Por hacer música juntos Entonces vamos a hablar hoy día de música Yair, Gil, qué gusto saludarlos Gracias por invitarlos No, al contrario, gracias por venir Entonces quería yo preguntarles eso Hablábamos un poquito antes de salir al aire Se conocen toda la vida Para comenzar porque son primos hermanos Pero la afinidad por la música Y por el interés de hacer cosas juntos Más o menos, ¿cuándo se inicia? Empieza temprano también Empieza, creo que ¿Cuándo agarraste una guitarra? Yo agarré mi primera guitarra a los 5 años Ya Tú empezaste a tocar batería Más o menos a la misma edad A la misma edad Sí Teníamos ¿Tú con batería? Yo con batería Y Gil, es que Gil agarró la guitarra Y dije, ah, yo tengo que te agarrar la batería No puede ser que de guitarra a guitarra Si no lo vamos a portar de la banda Y sí Un par de años después Bueno, primero teníamos que ponernos a Aprender a tocar Aprender a tocar un poquito Y después ya empezamos a tocar juntos Y empezamos a tocar este Coerce de Maná Y los Doltons Y los Doltons Y teníamos un profesor Y estamos hablando más o menos Yo tenía 9 años en esa época ¿Están hablando cuando tenían 9 años? Sí O sea, esto es cuando tenían 9 años ¿Estudiaron juntos ustedes? El mismo colegio Pero después Diferentes universidades Pero toda nuestra época escolar Estuvimos tocando Y era Por lo menos para mí Lo más especial Que tenía mi adolescencia Lo más rescatable de la semana Sí Sí, lo más rescatable Se puede decir Que una vez a la semana Durante 3 horas Más o menos Nos juntábamos A componer canciones Y a tocar Y Me salvó de un montón De un montón de aburrimiento Y esa banda Pánico Escénico se llamaba Se llamaba Pánico Escénico Nos duró casi 10 años No hicimos mucho a nivel De Publicar nuestra música De tocar en todos lados Pero nos juntábamos Religiosamente una vez A la semana Ya, pero digamos Hacían cosas Cantaban música de otros Y en algún momento Empezaron a Empezamos a hacer lo nuestro Y poco a poco Cada uno Y eso empezó Con Pánico Escénico Con Pánico Escénico De acuerdo Pero eran un poco más grandes Que 9 años O ahí nomás Empezaron a escribir A los 3 Cuando yo tenía 10 11 Grabamos nuestro primer Abum Nuestro primer De 8 canciones propias Se llamaba Cansados de esperar O sea, y poco a poco Fuimos amoldándonos A nuestros roles De yo terminé siempre Escribiendo las letras Y Gilly siempre terminó Haciendo la música Y se fue dando De manera muy natural Y es una experiencia bien vergonzosa Siento Porque te expones mucho Cuando estás componiendo Cuando estás Estás muy expuesto Entonces yo siento O sea, y con Gilly lo he hecho Desde que soy niñito Entonces estoy muy cómodo Pero yo siento Que con otra persona No podría Se me haría muy incómodo Sería como Sería como meterse a la cámara Con otra persona Pero digamos Te has dado cuenta Y te debe pasar también Cuando dibujas O cuando haces tus historias ¿No sé? Tus cómics Que claro Eso que te parece Como exponerte Más allá De lo que uno debería exponerse Al final Es lo que conecta Con lo que haces Porque mucha gente Es como Ese que tú sacas Yo la de pasarte Comentaba Yo revisaba Lo que tú dices Y yo sentía No, me sentía identificado La frase que pones O la alegoría que haces Y te dice Oye, este pata Está pensando lo que yo Pero él sí se ha tenido A hacerlo Y a dibujarlo Sí En la música Pasa un poco a eso Pasas en cualquier tipo De arte Y yo creo que puede pasar Y pasa con nosotros Por eso mismo Que estamos hablando Porque tenemos Más de 10 años Casi 15 años De práctica De experiencia Y errores Que hemos cometido Y confianza Para simplemente O sea, porque primero Nos O sea, estamos nosotros Dos solos Y nos mostramos Las ideas que tenemos Y estamos completamente Expuestos Pero solo entre nosotros Entonces una vez que O sea, nosotros dos Aprobamos El material que hemos hecho Recién ahí es Que las demás Personales Ahora, y siempre han tenido Como hasta ahora La idea es solo ser los dos O en algún momento Les salió la posibilidad De hacer una banda Un poco más grande Bueno, con Pánico Escénico Habían otras Era una banda Era una banda Y Números Primos es una banda Que a veces Que depende del lugar Donde nos presentemos Del formato A veces hay batería Violín, bajo Y a veces eso lo es ¿Y quiénes son los que van Aparte de ustedes? Son gente con la que han tocado También antes Son nuestros músicos O sea, son nuestros músicos Y amigos Entonces Entonces le puedo pagar poco Pero entonces Ustedes que comienzan Por la familiaridad Que tienen Desde temprano A juntarse Por su afinidad Por la música Y todos estos temas Van creciendo también No solo en la música Sino en términos personales Buscando su propio horizonte Me dicen que ya Después del colegio Se van a universidades distintas Pero hay un momento En el que Digamos, si se separan Por lo menos físicamente Porque se van a estudiar Sí A Estados Unidos los dos Pero a lugares distintos ¿No es cierto? Sí ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo es que seguía O no La idea de seguir Haciendo cosas juntos En la música Inclusive a la distancia? Sí, bueno Y a ir siendo mayor Se fue antes que yo Entonces yo Me quedé abandonado Y Bueno, eventualmente Yo también me fui Y me fui a Boston Era en Nueva York Entonces tampoco Que estábamos tan Tan lejos Pero lo suficientemente lejos Como para tener que Hablarnos por mail Y llamarnos Y eso En vez de Sí Y O sea, yo siempre Yo estudié música Yo siempre Es lo único que sé hacer Es hacer música Entonces Sé que no soy muy bueno Escribiendo letras Nunca he estado orgulloso De ninguna letra Que he escrito Entonces te doy la suerte De tenerlo Tipo aquí literalmente Al lado mío Entonces Cada vez que Hacía una canción O algo así Se la mandaba Tarareada Este Me mandaba así Grabada del celular Nomás Y a veces Él me mandaba letras Y simplemente Y simplemente Fue muy natural O sea, se mantuvo A la distancia El hecho de seguir Haciendo cosas juntos Era una relación A larga distancia Y este Y siempre Quedan las ganas De seguir O sea, por lo menos Yo Y bueno Y Gilly también De seguir creando Porque es lo que más Nos gusta hacer Y lo más divertido Y cuando tienes tiempo Es lo que Es Nuestro tiempo productivo Va Hacia Hacia ese ámbito De De hacer arte En cualquier En cualquier De cualquier tipo De manifestación Y a veces manifestaba En mi caso Con letras Que quería mandarle A Gilly Entonces era simplemente Una conversación Que seguimos Una conversación De toda la vida Pero a distancia Sí Y en qué momento Pánico Escénico Se convierte En números primos O Pánico Escénico Cierra una Una etapa Cuando se distancian Y después en el reencuentro Ya son ¿Cómo es esa parte? Sí, cuando nos separamos Fue más o menos Implicitivo Que hasta ahí Llegaba Pánico Escénico Nunca hubo nada Oficial No cerramos Claro, claro Pero digamos En la práctica Pasaron un momento Distinto Sí Y de ahí Cuando Mis primeras vacaciones Que yo tuve Cuando estaba estudiando Afuera Volvimos Y nos juntamos Acá y ayer y yo En Lima Y decidimos Hacer un EP Que es tipo O sea, cinco canciones Grabar cinco canciones En mi sótano Con un micrófono Completamente No profesional E hicimos cinco canciones Y nos Decidimos que nos íbamos a llamar Números Primos En vez de Pánico Escénico Porque el proyecto había cambiado Ajá Y así Diciembre de 2015 O 2014 No me acuerdo Exacto Nació Números Primos así Igual de espontáneo Que cualquier otra cosa Que hemos hecho Y ya Y ya en Números Primos Partiendo del 14-15 Digamos en adelante Han ido también Como No voy a decir Evolucionando Pero cambiando Su propuesta ¿No es cierto? Yo les contaba Porque ahora vamos a hablar Del single este De la canción Que acaban de sacar Del video este Que yo lo estaba viendo Y es una propuesta Que a mí me terminó Desconcertando Porque comienzas a hacer Una historia Que tú pareces Va a ser No como más Sensual De una relación De pareja Y termina siendo Pues cortosa Contextosa Altamente violenta Y sangrienta Por decirlo de alguna manera ¿A qué responde El momento De Números Primos ahora? ¿En qué están? ¿Cuál es el planteamiento? O esta propuesta Cuéntenos A nuestros televidentes Este Bueno Cuando Guilio empezamos Empezamos de chicos Y se ve En nuestra En nuestra música Y en las letras Nuestra adolescencia O sea Se ve muy bien Este Representada Nuestra adolescencia Y nuestros intereses Adolescentes Y Y La angustia De ser adolescente Y Este Bueno Había Un grupito de gente Que escuchaba esas canciones Que creció con esas canciones Y que las sigue escuchando Este Hoy día Pero Números Primos Siento que es algo Más maduro Más este Más completo No sé No sé qué decir Qué más digo Bueno Ya Como siento que hemos hecho tanto Y hemos probado tantas cosas Que nos han gustado Y que no Hemos llegado Más o menos a este lugar Donde nos sentimos cómodos Que es Un poquito La incomodidad Como Que la letra Y la música Este Choquen un poco Que O sea El caso de Quédate conmigo Que es nuestra nueva Última canción Es un poco diferente Porque la canción en sí Es tan romántica Y tan bonita Que el contraste No lo hicimos entre la música Y la letra Sino entre la canción Y el video Sí, sí, sí Claro Por eso te dije Cuando empecé a escucharla Dije Pero cuando empecé a ver Contrasta Eso es algo que nos encanta hacer Y no sé si fue una decisión Consciente de llegar a hacerlo Pero Pero el contraste El contraste es lo que nos guía Más o menos Ahora, digamos Ese es como un sello Que le han querido poner A este nuevo momento De Números Primos ¿Pudieras decir? Sí, yo me estaba dedicando A los cómics Y al humor Y me estaba encontrando Muy feliz En ese terreno Y me di cuenta Que en muy pocas letras En la música Primero que nada En la música No se le da mucha importancia A las letras Generalmente Excepto ciertas bandas Pero Músicas con humor Y con un poco de ironía Y con ese Con sentido del humor No Hay menos Hay Es vacío Entonces me gusta Que nuestras letras Sean Este Sean Sobre temas serios Pero que siempre tengan Frases chistosas Que siempre tengan Un poco de comedia Es más Algunos cómics Salen de las letras Y algunos cómics Se vuelven canciones Ya, ya, ya No, no Eso es bien interesante Porque esa combinación también Además que es parte De lo que hacen ¿No es cierto? Porque tú Desarrollas El otro También de los cómics Y entonces lo vinculan A esto En las presentaciones Que así Te vas a contar De eso un ratito Pero no sé si No sé si Quédate conmigo O alguna cosa Que ustedes nos quieran Tocar un poquito Ahora que estás Ahí Te veo por visto En tu Sí, yo desde el comienzo Ahí estaba Agarrón de la guitarra Con el resultado Sí, puedo dar Quédate conmigo Sí, un pedacito De la canción Para que Quienes Digamos Los están Conociendo ahora O que ya los conocen Puedan también Disfrutar un poquito De esta canción Ok Dice así Yo quiero Un amor Civilizado Soy preso De mi propia Libertad Si vuelves Llorando Del pasado Pongo Futurama Y lo vemos En el sofá No es que te pida Casarte Conmigo Las ceremonias Se me hacen Vomitivas Pero un corte De cesárea Por tu ombligo Me excita Más que rubias Anticonceptivas Me derrota Fingir Más interés En neurosis O en como Kanye West En realidad Es un genio Incomprendido Mira rubia Yo a tu cama Validarte Que no he venido Busco sentirme Como en las canciones Que escribí Mintiendo Un poco más Es que entre todas Las transgresiones Todavía no cometo La de para siempre amar No sé No sé Qué voy a hacer Mañana No soy fácil Ni serio Ni feliz Solo tengo Estas desesperadas Ganas De fracasar Para que te ocupes De mí Lo que me falte Saber Me lo enseñas Si hace frío Soñamos Con abrigos Compartamos Nuestras contraseñas Y quédate Quédate conmigo Qué bacán Digamos Es como tú decías Hace un rato Una canción Sí a la que hay que Prestar atención A la letra También No es otra Que hay que dejarla Pasar Pero claro El contraste Está en el video Porque tú escuchas esto Y vean el video Que recomiendo Que lo tienen que mirar ¿No es cierto? Porque ese Quédate conmigo No es tan sublime ¿No es tan Es algo un poco más Más visceral No, claramente ¿No? Pero mira Pero es una ¿Cómo definen esta música? Porque he visto En la descripción En la manera Como ustedes comentan Lo que hacen Es un poco Dicen folk Con Digamos Han tenido mucho De Sabina De Johans Digamos Un poco Por ahí ¿No? Eso es un poco Los puntos de apoyo ¿No? No digo que sean Del todo consciente Porque a veces uno No, son bastante Son súper conscientes En este caso sí En este caso sí Este Paul Simon Es una gran influencia Yo me copio Todo lo que puedo Y él le da En particular Mucha atención A sus letras Y bueno Joaquín Sabina Y Kevin Johans Como dijiste Los has dicho Y Esos tres nombres Son bastante 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 presentes En todo lo que Lo que hacemos No, me parece bacán Ahora Lamentablemente Tengo poco tiempo ya Pero quería preguntarle Sobre la presentación Que van a hacer ¿Cuándo va a ser Y dónde? Y además Cuéntanos ¿Qué más tiene la presentación Aparte de buena música? Porque tú ahí También desarrollas Tu lado búho Exacto Exacto Bueno la presentación Es el 8 de junio En el dragón de Barranco A las 10 de la noche Y nos va a abrir Moncho Berry Que es este otro Gran artista Ya Si, si, si Estamos muy felices De poder Y parte de nuestra Y parte de nuestra presentación Es que yo dibujo en vivo Yo este Con cada canción Que Gilly La banda toca Y yo hago un dibujito Sobre la canción Usando la letra O algunas de las ideas Y al final Regalo los dibujos Y así los dibujos Se proyectan Mientras los vas dibujando Se van proyectando Son como los visuales Exacto Que es muy bacán Digamos que son shows Bien bonitos Porque claro Tú vas escuchando Y vas viendo Que dibujan Y al final ¿Qué? Regalas los Al final Si, se regalan Se tira el público El público se pelea A muerte Sí, me imagino Ahora ¿Y cómo se hace Para ir a verlos? ¿De frente al dragón? ¿O hay otra posibilidad De antes? Es ingreso libre Completamente gratis Ya, imagínate Encima ingreso Estamos maleducando Al público Estamos desesperados Porque la gente vaya Claro Pues bacán Hay que ir entonces El 8 de junio En el dragón de Barranco 10 de la noche 10 de la noche ¿No es cierto? Intuyo Que eso se llena Entonces hay que tratar De ir un poquito Más temprano Porque puedes tú Escuchar buena música Pasarla bien Con la gente que vas Además Verte en vivo Dibujando Y con la posibilidad Al final De que te caen el dibujo Ya es una cosa Vamos a estar nosotros Ahí desde temprano Entonces pueden venir A tomarse una cerveza Con nosotros Claro Vamos a estar tomando cerveza Desde la mañana Desde la mañana Bacán Ya irguil Muchísimas gracias por venir Gracias Que le va muy bien Los felicito de verdad Que es muy bonito Y hay que ver el video ¿No es cierto? Ahora Pero no se dejen ir Porque lo que escuchan Porque el video Claramente contrasta con eso Pero es parte de la propuesta Que están desarrollando ahora Muchísimas gracias Que le vaya muy bien Gracias por venir No tengo tiempo Ya para más Como yo será Hasta el día De mañana A las 7 en punto Aquí en Nueva Derecho Que tengan un magnífico día Hemos presentado No, no, no No, no, no No hay de ton No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no